Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a una emisión más de Sábado Gigano, Viernes Furry, Viernes Furry, de Viernes Furry. Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos ahí al señor Apolo, a Targus y a Paco Panda. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Muy bien, lo dices porque está Don Francisco aquí. Así es. Don Francisco y Polo. Exacto. Y Polo. Y si los multiplicamos por dos, también se hace un comediante por ahí. No, no, no. Es Polo por dos. Exacto. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. En este 7 de mayo del 2021. Inventen, llevamos en el quinto mes, el quinto mes del año, y estamos a solo unos días de festejar a nuestras mamis, como bien se merece, que las apapachen, que les den el día, que ustedes hagan el quehacer, que no incendien la casa, que laven los trastes, que laven la ropa, o sea, deben de consentir a sus mamis, por favor. O escuchar Amor Eterno todo el día. Exacto. Cual sea su caso. Sí, exactamente. Escuchar las canciones que más le gusten a ella, porque es su día, y no importa que sea lunes, hagan San Lunes por ellas, así que ya saben, advertidos, si no, hay tabla. Les vamos a dar tabla. Y pues eso, hablando de Francisco, de Don Francisco otra vez, últimamente he recibido demasiados mensajes e e-mails que me dicen, Dib Francisco, hola, hola, estimado Francisco. Y entonces es ahí cuando me doy cuenta que es algún tipo de scam, porque nadie en esta vida me dice Francisco. Sí, si sería alguien verdadero, incluso en el ambiente profesional, en mi ambiente profesional, siempre es hola Paco. Y es muy raro, ¿no? Porque casi siempre es al revés. Si te llegan saludando en un e-mail con tu nickname, hola, surdox389, sabes que es un scam, pero aquí en este caso, como que es al revés en las cosas, y no, no. Es como que si te hablan por tu nickname, por tu nombre Furry, estás seguro, bueno, estoy seguro que sí es para mí. Sí, sí, es al revés, hola, Francisco Brice, ¿no? Entonces, no, ahí empiezan las sospechas de que a lo mejor me está escribiendo un robot. ¿Y qué tal si es un fan al que le gusta utilizar tu nombre de Francisco? Eh, no lo creo. Lo dudo mucho. El famoso no es, o sea, el nombre que es famoso es Paco Panda, y creo que sería raro que... que lo cambiaran, nomás así por gusto. Ah, era más divertido cuando yo hacía mis correos, eh, hacía correos para videojuegos, y siempre agarraba como que las letras hacía al azar y me llamaba A-S-D-F-G-H, ¿no? Cosas así. Y me llegaban correos, este, gracias por registrarte, señor A-S-D-H, yo así, bueno. Si le quieren llamar señor a alguien con ese nombre, es como el experimento del lluvia de hamburguesas. No sé, yo no me lo sabía, no me acordaba cómo era. No, yo creo que no es así exactamente, pues, pero es lo que recuerdo. Sí, eso es verdad. Hay algo más que iba a decir sobre esto de los, de los nicknames que me pasa, así que pueden hablar de otra cosa en la que me acordó. Oye, hay otra fecha muy especial que acaba de ocurrir, oye, acaba de pasar también el 30 de abril. Ah. El 30 de los chamacos. Pensé que ibas a decir que el 5 de mayo. Sí, oye, sí, ¿no? Felicidades a todos. Saquen sus maracas y su sombrero. Feliz 5 de mayo, Targos. Feliz 5 de mayo a todos los que nos están escuchando de aquí de México. Un poco atrasado, pero pues ya saben, ¡Día Nacional! Sí, la gran batalla de Puebla contra las ciclovías. Exacto. Bueno, si esos vamos, te faltó el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. Ah, nadie le gusta. Sí, eso de estar trabajando. Ya te pones rojo aquí con el partido del trabajo. Yo amaba esta época, yo la amaba cuando iba a la escuela. Porque llegaba mayo y sabías que ibas a tener tantos días libres extra. Y festival para el Día de las Mueves. Ay, sí, los festivales. De hecho, de todas maneras, sí, Apolo, sí hubiera estado chido que el 1 de mayo y todo la cosa. Pero es que cayó en sábado y como que ya no tuvo tanto chiste. Al menos en mi caso no me dieron día de descanso porque todos los sábados en realidad no trabajo. Y pues no me ayudó de nada el 1 de mayo. Entonces fue como de, sí, tenemos el descanso el día que ya descansas, bye. Está bien, pero pues ni modo. No me quejo, igual descanso sábados y domingos, así es que... Pero fuera de eso no sé qué más le puede uno sacar de bonito al día del trabajo. Sé que será algo como político que celebrar, pero no sé si podemos considerar que ya existen las mejores condiciones. Creo que es más bien como una de esas luchas constantes, como el Día de la Mujer. No es para andar felicitando a mujeres, es para ser conscientes de lo que hace falta hacer. Y pues así. Sí, claro. Mira, mira, es muy bueno. Pero decía Paco que de qué más queremos hablar en lo que se acordaba de no sé qué. Ah, ya, ya me acordé, ni siquiera iba a ser tan importante. A ver. Supuestamente yo soy así como la gran organización perfecta en mis archivos, de que encuentro archivos rápidamente porque siempre lo guardo todo en carpetas y todo. Pero tengo una debilidad, sería como mi muletilla para los archivos, que cuando son archivos que realmente no me importan, pero los tengo que guardar de alguna forma. El nombre es ASDF. ¿En serio? Y siempre me pasa de que este archivo ASDF, siempre los pongo en escritorio porque sé que en escritorio me molestan a la vista y entonces los voy a tener que borrar, pero de pronto ASDF guardar, ya existe un archivo con ese nombre. Es como, oh diablos, ASDF 2. Lograste lo que el paradigma, bueno, no paradigma, no es correcto. Como la teoría esta de los monos golpeando máquinas de escribir. Sí. Sí, sí lo ubican, la del mono infinito. Sí, que un mono puede escribir toda una novela, ¿es eso? Sí. No es un mono infinito, pero me gusta decirla así porque suena bien místico. En realidad creo que ni siquiera se llama así. Pero de que si tienes un número infinito de monos golpeando con sus manos las teclas de un número infinito de máquinas de escribir, eventualmente uno de ellos escribiría una obra de Shakespeare. Hay muy pocas probabilidades, tan pocas probabilidades como de que existe vida en el universo fuera de la Tierra, pero de que existen, existen. Sí, es una teoría medio rara porque en realidad hay, o sea, para empezar es ilógico, ¿verdad? No, no se puede. Pero el simple hecho de decir que tienes todas las posibilidades de una cosa completamente aleatoria, que esa es en resumen la situación, eventualmente vas a tener una combinación que es exactamente idéntica de letras a una obra de Shakespeare o a cualquier otro libro. Es un decir realmente, creo que quien lo haya postulado debe ser inglés y le gustaba proponer una obra de Shakespeare. Si hubiera sido un español, habríamos dicho que el Quijote de Cervantes, ¿no? O no, si es un mono y escribe algo de Carlos Trejo. Sí, de hecho podría ser Cañitas. O sea, la próxima vez que diga este asunto, creo que voy a decir que va de pronto un mono a escribir Cañitas. Creo que va a estar más impresionante. Y la mejora, ¿eh? Es probable que la mejore. Sí, se lo podemos decir. Y es como que, ah caray, ¿no fue un mono el que la escribió? No, no denigres a los monos de esa forma. No, por favor. Va a ser probable que uno de ellos escriba Cañitas y otro una versión mucho mejorada de la obra. La versión extendida. Sí, pero bueno, igual, o sea, es como digo, es imposible, o sea, porque no puedes realmente trabajar con números infinitos. No es algo real, es solamente una postulación. Pero muchas veces se utiliza como para hablar del asunto aleatorio de la, pues a veces hasta de la vida, ¿no? Como en la noción de que los cambios son aleatorios y que es tan improbable que eso suceda como el hecho de que exista vida. No fuera de la tierra, sino incluso en la tierra misma. Como eso mismo que le estaba una vez diciendo a Ronnie cuando estábamos escuchando la canción de Media Naranja de Faye. Y que de pronto yo me pongo filosófico con cosas tan tontas como esa. Que le dije, imagínate si sí existiera esa teoría de la Media Naranja que sí fuera cierta. Pero sería bien poco probable que realmente pudieras conocer, que coincidiera el poder conocer a tu Media Naranja. No solo porque existe el factor de espacio, de que a lo mejor tú naciste en México y tu Media Naranja está en China. Sino de tiempo, a lo mejor y tu Media Naranja es alguien que nació en 1832 y tú naciste en el 2003, ¿no? Entonces creo que las posibilidades de realmente encontrar a tu Media Naranja estarían casi nulas. Sería como casi un milagro que existiera. Sí, suponiendo que existiera. Y la realidad es que es muy fácil que veamos la Media Naranja en cualquier persona. Sí, totalmente, sí. Yo tampoco creo que exista. Sí, esa es una que podemos muy fácil convencernos de que una persona es nuestra Media Naranja y la otra es que también podremos simplemente encontrarla si nos volvemos un poquito menos místicos y más abiertos a qué es lo que realmente hay que entendernos a nosotros mismos, qué es lo que queremos. Y ser flexibles también, qué es lo que la otra persona puede querer. Sí, totalmente. No, y además sí que tal y tú eres una Media Naranja y resulta que encuentras a la persona ideal y es una Media Toronja, ¿no? Entonces tienes que agarrar un poquito de pegamento y ahí alinearlos bien y pegarlas. Bueno, pienso yo. No hay que estar rotos. Eso de que dices tú del tiempo, a mí también me ha planteado como una pregunta que me parece que no he investigado qué onda, entonces voy a ver si me lo apunto para ver si les llego con una respuesta alguna vez. Pero a mí siempre me genera curiosidad el tema como de la variación genética entre personas, o sea, sabemos que nuestro ADN pues es producto de la unión de dos personas, ¿no? Hasta ahorita creo yo que no se combinan tres personas para generar una y si eso sucede más bien es algo de laboratorio, pero creo que naturalmente no sucede, creo. Entonces, y también los elementos, o sea, qué tan limitados son los elementos que se pueden combinar para generar una persona de tal manera que pudiera suceder que a lo largo del tiempo ya hubiera existido una persona con exactamente tu ADN. Uf, eso es todavía más difícil, ¿no? El porcentaje tienes de cada raza y resulta que absolutamente todos tenemos un porcentaje muy mínimo de africanos. Y entonces yo siento que con eso quiere decir que unos, que el ADN se va como agregando todo el tiempo, va haciendo más, 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 pero nunca se resta lo que ya estaba hasta abajo. Más bien se va haciendo como un porcentaje menor. Y entonces es muy difícil pensar que alguien ya existió con exactamente tu ADN hace 200 o 300 años. Creo que sería imposible, ¿no? Porque tú ya agregaste demasiados otros ADN antes de nacer. Sí, de hecho, como que tenía la noción, no sé si porque lo leí ya en algún lugar previamente o qué, pero al pensar eso tenía la noción de que a lo largo del tiempo algo le va sucediendo al ADN de cualquier ser vivo. De tal manera de que no, no se puede revertir, o sea, no puedes llegar a un resultado anterior. O sea, las combinaciones siempre, siempre van hacia adelante. No sé, concretamente no sé en qué, pero pienso en los números de, de la hora. O sea, si saben cómo funciona el tiempo en una computadora, en realidad es un número. O sea, nosotros vemos la fecha, ¿no? 7 de mayo del 2021, ahorita son las 22.17. Pero eso en la computadora es un número que va sumando uno cada millonésima de segundo. O sea, es un número gigantesco que va creciendo, va creciendo, va creciendo y nunca se resetea. Oh, por eso existía esa teoría de que, la teoría del Y2K, de que se iba a acabar. No el mundo, no iba a ser un apocalipsis, pero sí iba a haber como una tragedia de que todas las computadoras iban a colapsar en el año 2000. Precisamente porque como que se iba a restar el calendario de las computadoras y no iban a saber qué onda y iban a explotar. Sí, sí, en ese entonces como que la gente tenía mucho el miedo de que las computadoras iban a llegar, se iban a desbordar en esa variable. Eso es un número que si avanzaba iba a llegar a cero, precisamente, porque iba a alcanzar el límite de números que puede guardar la computadora. La computadora guarda los números codificándolos de manera binaria. Eso creo que es bien sabido. Y pues para guardar un número más grande necesitas más espacio electrónico en el pedacito donde lo guardaba. No es como que ese número no le escupieran el disco duro. O sea, realmente eso, ni hablar. El espacio de un disco duro es gigantesco. Incluso en aquel entonces, a pesar de que los discos duros eran de 10 GB, cuando mucho, aún así habría cabido ese número millones de veces. Pero en el chip, porque es un chip tal cual, que controla el tiempo, ese número ya no iba a caber. Entonces tenían que hacer unas actualizaciones en todas las computadoras para poder brincar ese problema. Y el miedo de la gente era que las computadoras que estuvieran conectadas a las cosas vitales en la humanidad, como las plantas eléctricas, termonucleares, las armas nucleares de los gobiernos poderosos, pues que se volvieran locas y empezaran a hacer desorden. Y por eso era la noción del fin del mundo en el 2000. Yo la verdad, en aquel entonces ni idea. Yo pensaba que era algo más como bíblico, místico. Cuando era un niño y asustaba a mis primitos con que hoy es año nuevo del 2000, ¿saben qué va a pasar? Pues que se va a acabar el mundo. Y la gente gritaba en la calle, ¡Ven, ya se está acabando! Pero pues estaban tronando unos cohetes o una cosa así. Pero sí se la creyeron y se asustaron. Bueno, ¿verdad? Sí. Pero esto, bueno, igual lo mencioné todo porque tenía esa noción como de que algo sucedía con el ADN similar, de que va sumando algo, o sea, no un número. O sea, el ADN está codificado en materiales. Y esos materiales en realidad creo que son cuatro. Son solo cuatro materiales como combinados de varias maneras. Aquí creo que las clases de biología me faltan. Y de hecho es un tema que me gusta mucho, pero hace rato que no lo leo y quizás falle si menciono a más detalle eso. Pero mi noción es esa, como que quizás había algo que evitaba que se diera una combinación anterior. O sea, las combinaciones siempre iban a ser nuevas. Y no sé si algún día tengo un límite. O sea, simplemente quizás va a ir creciendo y creciendo y creciendo y cada vez va a ser una cadena más larga. Pero no lo sé. Sí, 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 sí siento que cada vez se va como añadiendo. Más que restando o quedando, bueno, restando definitivamente no, pero quedando igual creo que tampoco. Tendría que ser una coincidencia al momento. Yo pienso, ¿eh? También estoy nada más así como sacando cosas al azar, ¿no? Yo tampoco soy tan experto en este tipo de temas, pero siento que si existe una coincidencia genética a la tuya, creo que sería no hace mucho tiempo o no tan al futuro o existe en este momento. Eso, pero ¿tendría que estar necesariamente emparentada contigo? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Eso sí, ¿quién sabe? La otra cosa interesante de este estudio que te cuento, que tristemente no te sé decir cómo se llama, que es donde manda saliva u orina y te dicen los resultados de tu ADN, es que ellos también te dicen quiénes son tus parientes cercanos que tengas alrededor del mundo que ya se hayan hecho este mismo test. Y así es como se han encontrado algunos familiares perdidos. De hecho, este test lo hacen principalmente personas que o no saben dónde está un familiar, que de pronto se fue un familiar muy lejos y ya nunca supieron de él. Y hacen este test para ver si en algún momento lo encuentran. La mayoría lo hacen nada más como por, pues, a ver de dónde vengo, ¿no? Pero luego sí te muestran personas que son como muy similares a tu ADN y que de pronto, por ejemplo, mi hermana lo hizo y de pronto supimos que teníamos a alguien que es muy cercano a nosotros que estaba en Los Ángeles, alguien más de España, alguien más de Portugal, pero que tiene como una coincidencia genética muy parecida a nuestra. Entonces yo creo que si existe una coincidencia genética se tendría que ser algo demasiado cercano, ¿no? Sí, sí pienso. Y está curioso, creo que sí recuerdo que alguna vez hablamos de esto y mencionabas eso de que podías encontrar parientes lejanos y alguien que de plano así no sabía nada, nada, nada de su familia, como de sé que soy adoptado, quién sabe dónde salí, pues igual así logra, ¿no? Como dar con sus padres que sea bueno no saberlo, eso ya depende del caso de cada quien, pero pues de que se puede saber ahora al parecer es una realidad. Y de hecho eso, bueno, perdón, eso de que te muestran los datos de alguien más, tú debes de ser consciente de que van a mostrar tal vez algo de tu información, o sea, no te dicen la información exacta ni nada, pero algo de tu información en una comunidad de forma pública porque te hacen firmar una carta porque obviamente si no tuvieras que firmar una carta ya están como violando los derechos de privacidad. ¿Cómo se dice eso? Ah, sí, sí, tal cual. ¿Violando la privacidad? Ajá. ¿Qué ibas a decir la palabra? Pues es que mira, no sé, yo creo que al menos a mí sí me gustaría, y me da esa curiosidad de saber un poquito más de mi árbol genealógico, al menos a mí sí sí me gustaría saber un poquito más, entonces en algún momento sí me llegaría a hacer esa prueba. Yo he visto que muchas personas se la hacen, incluso mandan dos pruebas a laboratorios diferentes para ver si, qué tan certeras son estas dos, si sí coinciden o no coinciden, y al menos la persona que le hizo doble, sí coincidía más o menos un 40, un 45% lo que le decía una y otra, de dónde provenía y de dónde podría tener familia y todo eso, entonces yo no lo descartaría como que si fuera algo no seguro, sino más bien algo que sí es probable que puedas encontrar, más quién sabe que puedas encontrar, si sí estés de acuerdo o no encontrar a tus familiares, pues no sé. No, mira, ahorita googleía rápido cómo se llama esto, se llama MyHeritage, está en inglés, es myheritage.es, porque pues también está en español, aunque el nombre de la página está en inglés, MyHeritage, como mi herencia en español, te cuesta 1,300 pesos, pero pues sí te mandan como un paquete, no sé si tengas que ensalivar algo o orinar algo y después se los mandas de regreso y ya después te mandan información de un laboratorio. 1,300 pesos, yo me acordaba que me habían dicho que costaba 3,000 pesos, algo así, creo que ya bajó. Pues bastante, la verdad es que se me hace muy económico. Fíjate que sería curioso hacerlo, ¿no? Hacerlo como nada más por ver. No sé. Yo tengo la trampa de que ya lo hizo mi hermana, entonces ya me sé todos esos datos, porque no los compartió. Ajá. Pero no sé si de pronto yo me lo hiciera y de pronto varía completamente. Dudo mucho, ¿no? Ahí habría problemas, es como... Papás, tenemos que hablar. ¿Por qué está tan diferente? Sí. Sí, aunque en realidad yo pienso, o sea, creo que puede ser que varíe, aunque no haya una situación ahí como de que tu padre no sé a quién tú creas o algo así. Yo creo que es simplemente que somos ya tan variados genéticamente que, pues, la tirada es amplia. O sea, puede ser que algunos detallitos ahí se modifiquen y todo. No creo que radicalmente. O sea, creo que si saliera así de verdad muy, muy radicalmente sería evidente, ¿no? Entre tú y tu hermana la diferencia, ¿no? No sería algo como que no lo sospecharas desde antes. Pero las variaciones yo me imagino que sí existen entre personas, aunque tengan los mismos padres, incluso aunque sean hermanos gemelos, ¿no? O sea, creo que no son genéticamente idénticos. Aunque sean gemelos idénticos, porque pues están estas diferencias entre tipos de seres humanos que comparten la misma matriz al mismo tiempo. Sí, qué curioso es todo esto. Ahora, fíjate, bueno, no sé. Yo me imagino más hacia el futuro, ¿no? Y ahora, ¿qué harán los papás del futuro, no? O sea, ya es que de por sí ahora ya puedes modificar muchos genes del ADN sobre cómo quieres que sean tus hijos, ¿no? Entonces, ahora más en un futuro, ¿qué tanto se podrá hacer? ¿Qué tanto no se podrá hacer? Pues nada, porque no te dejan nada. No, pero sí, no es como muy legal la modificación genética. O sea, eso que dices de escoger los genes, ¿ya se puede en México? Tengo esa duda. ¿Tú sabes de que se puede en México? No sé. Mira, la verdad, te soy sincero. No sé. Yo nada más lo había oído que se hace de forma internacional. No sé en qué país. Yo no me lo había escuchado así por las noticias vagamente. Pero, ¿quién sabe? ¿Sería legal en México hacer eso? No creo. Da mucho miedo ese concepto, ¿no? Porque otra vez hablando de lo de las tecnologías y cómo nos absorben, sería como un pay to win. No, sí que ese es uno de los dilemas de la ingeniería genética y la razón por la que se ha vuelto ilegal y de alguna manera se siente, si lo planteas fríamente, es una manera retrógrada de salvar a la humanidad. Porque podríamos ser superhumanos, podríamos ser humanos que fueran inmunes a muchas cosas, podríamos evitar que existieran problemas como los que existen hoy en día y de los cuales muchos los padecen. Pero luego entra como el dilemático de que eso descalifica las condiciones humanas de las personas que sí tienen esos problemas y de que si la solución a esos problemas es desaparecerlos, es como si ya no los tomaras en cuenta, como entonces, ¿qué hago yo con los míos, no? O sea, yo simplemente me espero a que me... O sea, te vas a esperar a que me muera y ya, se solucionó el mundo. Entonces, sí es como una solución retrógrada en el significado de la palabra, pero la intención es buena. O sea, la intención es evitar que se amplifique la desigualdad entre personas. Yo el mío, este, quiero que sea un panda, un panda humanoide. ¿Te imaginas? Que esté todo cute, sí, así. O un hijo. O sea, un hijo. No, pues yo no pagué el pay to win, así que le toca a mi hijo ser un panda. Voy a poner parinto. O sea, como para recordarles que están en un podcast furry. Exacto. Ahora vamos a tener hijos híbridos. De hecho, estoy leyendo un librito que es un cuento que se llama Wonderlink y parece que se trata de eso. O sea, no es spoiler porque así empieza el libro, ¿no? No entiendo muy bien qué clase de mundo es, pero sí existen como los híbridos entre humanos y animales y son como muy variados al grado de que algunos pueden ser monstruosos, deformes, o tener como partes combinadas de diferentes animales. O sea, no es tal cual, así nada, es como seres antropomórficos y ya. El protagonista, de hecho, es un niño zorro que no tiene una oreja y tiene como, a pesar de no tener una oreja, tiene muy desarrollado su sentido del oído. Y vive en un orfanato, entonces tiene como la típica historia de que es un niño miserable que va a salir del orfanato gracias a sus amigos y va a lograr algo grande, ¿no? Pues por ese paso no hay como novedad. Pero aún así me parece bonito. O sea, siento que sí está bastante infantil, pero el libro está interesante y pues habla de esto. O sea, como que hay una sociedad humana en un universo que es medio mágico, medio steampunk, está como entre las dos cosas, que odia a este tipo de criaturas, como que en algún momento se pusieron de moda, o yo no sé, y hay bastantes, pero viven en un estrato social denigrado y la gente no las puede ver, viven como en cloacas, los utilizan para trabajos muy feos. ¿Cómo se llama el libro? Wonderling, tal cual así, en español lo encuentras. No está tan sencillo de encontrar, fíjate que es uno de esos libros que visitas la librería y juzgas por su portada, entonces es como de, ah, mira, una portada que destaca, lo voy a comprar. Y lo guardé en mis estantes como pues un ratón, un ratón, un montón de rato, hasta que dije, bueno, lo voy a leer a ver qué tal. Y de hecho leí, leí como, está dividido en partes, creo que leí unas dos terceras partes y después lo abandoné otra vez, como que no lo sentí como tan entretenido y dije, bueno, lo voy a dejar un rato. Lo retomé hace poquito y digo, bueno, o sea, es que es un cuento para niños, pero creo que si lo hubiera leído en mis épocas de Harry Potter me habría gustado más que Harry Potter. No lo encuentro en Google, Wonder Link, como el Link, el de Zelda. No, es Wonder como maravilla, pero Link, L-I-N-G, o sea, es así, Link, no Link. Ah, ok. Y es una sola palabra, Wonder Link. La autora se llama Mira Bartók. No sé si ya te saliera así. Sí, sí, está muy bonito los dibujos, debo de decirlo. Ah, de hecho, creo que los dibujos son de ella, déjame verificar eso aquí. Sí, es que además se ve que está como muy independiente la onda. Sí. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, las ilustraciones son de la misma autora, entonces este sí es como, es un libro que alguien soñó, de alguna manera desarrolló el mundo, escribió el libro, dibujó todas las ilustraciones, y pues ya, la publicación sí, el caso de la que yo tengo, pues es de una editorial llamada Panamericana, tampoco es como una editorial muy grande, y me tocó encontrármelo en las librerías del sótano. No estoy muy seguro de dónde salió, pero sé que si no lo compraba en ese momento, quizás no me lo hubiera vuelto a encontrar. ¿Sabes qué? Se ve como mucho los diseños de este, de la película del señor zorro. No acuerdo cómo se llama la película, pero se ve mucho de ese estilo. Fantástico señor zorro. Fantástico señor zorro. El fantástico señor zorro, perdón. Sí, es que se me fue así. No me acuerdo cómo se llama esa película, donde es un fantástico señor zorro, donde es un zorro que es fantástico y es señor. Perdónenme. Pero tiene mucho el estilo de estas dibujas. Mira, aquí está Cristo, Cristo como que ya metí la pata, y decía Panamericana no es grande, aquí es enorme, jaja. Sí, yo creo que sí, pero más bien hablando desde mi perspectiva mexicocentrista, o sea, a mí no me ha tocado oír hablar de esa editorial, es que si la hice poquito, perdón, pero acá no me toca, pues es el primer libro que tengo de esa editorial, es el primero que he visto, creo yo, en toda la vida. Pero pues yo creo que quizás en Sudamérica se puede encontrar más, por lo menos, porque justamente creo haber leído aquí en el, donde están los datos de la edición, que la edición en español se publicó en Colombia, o sea, este libro viene de Colombia, tal cual, este ejemplar que tengo yo, es colombiano, entonces quizás allá sea, sea más fácil dar con los libros estos. Pues mira, todavía sigue disponible en lo que es este, el sótano, tiene un costo de 399 pesos, así que bueno, ya saben dónde buscarlo, dónde encontrarlo, y no nos patrocina el sótano ni absolutamente nadie, y tampoco MyHeritage, que también creo que les estamos mandando algunos clientes a MyHeritage, pero bueno, si les vamos a poner los links en la descripción, y no se olviden de seguirlos en, no es cierto ya, y si nos mencionan con el código VIERNESFUR, ¿Recibirán un descuento de 5 pesos? No, del 1%, ay, me mandaron un correo de, usted ha ganado un descuento de 1% en, y ok, qué triste, fíjate que debo confesar, que en uno de los trabajos que tuve en la vida, siendo como, de medio de todo, o sea, pero el objetivo principal era hacer publicidad en internet, y, recién llegó este concepto del buen fin, era, creo que era el primer año que se daba el buen fin, y entonces como que mi jefe ya como, ¿de buen fin qué es eso? Ah, pues sí, hay que meternos, y qué, y qué hablar de promociones, déjame lo pienso, y lo pensó como, pues como unos tres días, ¿no? Y ya llegué, me dice, ahí te va, ahí te va la promoción, fíjate, 2% de descuento en toda la tienda, y así de, ay, qué vergüenza publicar esto, o sea, nos van a comer en, en redes sociales, 2% de descuento, pues 2% de descuento hubo, fíjate, y sí, sí les interesó a la gente, pero pues cada quien, ¿no? Yo siento que 2% de descuento y nada, mejor nada. De hecho, hay algo así, también me, me vi, un saludo a Salmi, que lo voy a mencionar, cuando Salmi me dijo, este, oye Paquito, ¿no quieres, este, promocionar la, furneón, que vas a recibir esto, y esto, y esto, y yo, ah, sí, claro, sí, mira, si ponen el código, este, Paco Panda, en, a la hora de registrarse a un furneón, van a recibir 3% de descuento, y yo, 3%, y luego, en su página web, ya cuando uno se registra, resulta que, además la página web, la única forma de cobrar es por tarjeta de crédito, y si pagas con tarjeta de crédito, si no hay de otra, este, la página te aumenta el 5%, te aumenta un cargo del 5%, entonces con mi código ya nada más te aumentaba el 2%, ¿no cuánto? Sí, sí, el 2%, no, pobrecillos, no, pero fíjate, aquí Joseph Diaz PNG, dice, si algo cuesta 10 pesos, pagas solo el 8%, ¿no? pensando en el 2%, pero no, el 2% de 10 pesos son 20 centavos, sí, sí, pagas muy malas las matemáticas, sí, no, o sea, valdría la pena un descuento del 3%, si lo que estuvieras pagando es una casa, ¿no? Imagínate, si te estás ahorrando bastante, sí, así cuando 3% resulta que ser como 200 mil pesos, ahí sí ya conviene un poquito más, sí, o sea, si lo que vas a pagar es algo que cuesta mil pesos para abajo, muy seguramente no, no vale mucho la pena un porcentaje de una cifra, de un 1% o 2%, si es más de 5%, sí, pero menos, no es tanto, así como que digas, uy, vale la pena, no te lo pierdas. Pues mira, hablando de Wonderlink y del sueño de esta autora por sacarse el libro y lo sacó, yo también estoy sacando el libro, les quiero comentar un poco sobre esto, ahora sí, dame un anuncio, esta vez sí auspiciado, sí, hecho y derecho, pues resulta que mi cómic Art y Vero, que ya lo llevo trabajando desde 2014 y que seguramente si ya son viejos escuchas de este podcast, viejos escuchas, cuatro años, más bien viejos lectores de tu cómic, no, sí, pero es que iba a mencionar que en esos primeros años tú siempre me recordabas así como semana, y cómo va el cómic, de Art y Vero y yo, ah, no lo he acabado, perdón, sí, sí, yo era como la espinita, bueno, una piedra en el zapato para Paco así de, porque me encantaba su cómic, o sea, la verdad, chicos, no lo dejaba molestar semana tras semana, y sí, yo creo que fue el pequeño látigo que estuvo detrás de él más ahí, y ya lo vas a sacar, y cuando va, y, hasta que por fin salió. El primer capítulo, que la verdad es que sí, es como una historia que empieza y termina, o sea, no se queda como en un continuará, pero pues sí va a continuar, por eso lo llamo primer capítulo, no es como ningún spoiler de, ¿y qué creen? va a haber secuela, no, le llamé el primer capítulo por alguna razón, sí tiene como más cosas, este, pero pues esta es como la historia, introducción de estos dos personajes, es una historia que habla sobre, sobre amistad, sobre crecer, de, de cómo ser un buen hermano, de, no sé, muchas, muchas experiencias que yo mismo viví, y que las remastericé, y les di como una licuada, para ponerlas en, en las vivencias que, que están en este libro, bueno, en este, en este cómic, no sé si podría decirse como cómic, o novela gráfica, no sé, yo siempre lo he llamado cómic, pero pues, ya que está terminado el proyecto, incluso tiene como un pequeño epílago, eh, quiero sacarlo, para su edición física, para poderlo imprimir, y que, ustedes lo puedan tener en sus manos, en sus libreros, bueno, primero léanlo, que esté bonito, ya después que adorne bien bonito sus libreros, eh, pero pues esto no es posible, así como nada más de la nada, no, yo, yo no tengo como, el financiamiento para decir, sí, como que hoy se me antoja imprimir mi libro, vamos a, vamos a ir a la imprenta, y oye, me imprimes mi libro, pues, imprimir un libro, es algo bastante, 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 bastante caro, entonces, para ello, pues, recurría a Kickstarter, que para los, he visto que muchos todavía no saben, qué es Kickstarter, porque muchos me preguntan en, en internet, de que, oye, pero, este, ya, ya estoy apoyando lo del libro, pero, ¿cuándo lo recibo? Porque no, no, no vi que, cuando lo iba a recibir a un número de guía, no, 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 es que esto no es como tal cual, si es conseguir el libro, pero a futuro, como a un plazo futuro, pero realmente, desde ahorita, esta es una campaña, que me están ayudando, a poder, imprimir el libro, y, este, y pues como agradecimiento, ustedes reciben una copia, en el momento en que esté, que mi estimado va a ser, que esté en agosto del 2021, o sea, de este año, y, y podérselos mandar a sus casas, entonces, si se meten a la página de kickstarter.com, y buscan ahí en proyectos, buscan el de art, and video comic, o, también les voy a dejar el link, aquí en la descripción del video, pueden, pueden conseguir una de estas copias, la ventaja de apoyar desde ahorita, desde el kickstarter, es que, primero, las copias van a estar más baratas, que cuando ya se vaya a lanzar el libro, a la venta, también, este, ustedes van a, tu nombre va a poder aparecer, en los créditos del libro, en, les voy a dedicar, unas dos, tres páginas, al final del libro, donde voy a, agradecer a cada, sí, donde voy a agradecer, a todos los que apoyaron, esta campaña, van a aparecer ahí, su nombre, y, pues, que aparte, se los voy a, se los voy a, se los voy a fotografiar, jiji, claro, si quieren, ahí pueden poner una nota de, eh, no quiero tu firma en mi libro, lo quiero limpio, y no hay problema, no me lo rayes, no me lo rayes, si yo lo quiero así limpiecito, pues, no, no hay problema. Oye, pero, entonces, vas a autografiar, desde, desde el pledge, que tiene el libro, o sea, el primer pledge con el libro, ese incluye también, que está firmado, entonces, el libro. Sí, 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 le quiero dedicar su semana, a estar, ahí, autografiando, y haciendo algunos dibujitos, a, a los libros, eh, dibujitos, solamente hay, a 100 disponibles, creo que ahorita, ya se llevaron, cuántos, no tengo, mi página aquí en la mano, 87 personas, que ya escogieron el tier, donde además, les voy a hacer como un bocetito, ahí adentro del libro, ya vamos, quedan 13 disponibles, con ese tier. Wow. Y, pues, también ya se alcanzaron, todas las metas, mi primer meta, objetivo era, pues, tal cual imprimir el libro, eh, mi segunda meta, era imprimir el libro, en pasta dura, o sea, para que sea, todavía más bonito, o sea, que no, porque mi intención, al principio, era imprimir el libro, tal cual como si fuera un cómic, tal cual como si fuera, pues, un conbook, de una convención, ¿no? Pero, si alcanzaba cierta cantidad, eh, podía imprimirlo, ahora sí, como un libro, tal cual bonito, con pasta dura, y papel cuché brillante, todo muy bonito, se alcanzó esa meta, en menos de un día, y además, en menos de un día, también se alcanzó, el último, el último objetivo, que tenía, que era imprimirlo, en español, porque pues, obviamente, el idioma original, del cómic, es en español, la primera edición, originalmente, se planeaba, en inglés, y si no, alcanzaba, como, como cierta meta, solamente lo iba a imprimir, en inglés, y ya, eh, pues, porque el cómic, tiene como, público, de absolutamente, todo el mundo, ¿no? Alrededor de todo el mundo, lo lee, de hecho, lo han traducido, en ya bastantes idiomas, pero, pues, el más popular, hasta ahora, es el inglés, yo sí tenía, ese capricho, de quererlo imprimir, en español, porque, pues, es mi idioma natal, aunque muchos, me hagan burla, de que, ¿por qué no, grabo videos, hablando en español? Que el objetivo, el objetivo, llegará más público, hombre. Sí. Y, y, pues, sí, yo quería imprimir, además, este libro en español, porque, pues, es su, es el idioma natural, del libro, el, el guión lo escribí en español, los diálogos los escribí en español, eh, los personajes, se supone que, que viven en un país, donde se habla español, entonces, este, sí, sí quería que, que además saliera esta, esta versión en español, y se logró, entonces, eh, cuando ustedes apoyan, este libro, en Kickstarter, pueden escoger, que sea, en, que ustedes reciban, la versión en español, o en inglés, o incluso ambas, y, pues, va a estar, va a estar padre. Wow. A ver, a ver, a mí me queda una duda aquí, y sirve que lo contestas, para los que tengan esa misma duda, entonces, ahorita el libro, eh, o sea, por ejemplo, tienes un tier de 360 pesos, aproximadamente 18 dólares, y con eso se supone que tienes el, el libro, o sea, apoyas eso en la campaña, y recibes el libro, ¿no? Así es. firmado y todo, ese libro, ahorita ya sería en pasta dura, porque esa, esa meta ya se cumplió. Sí, 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 ya todos los libros que voy a imprimir, van a ser impresos en pasta dura, no va a haber como opción de que, ah, la quieres en pasta blanda, o en pasta dura, ¿no? Todos los libros, incluso los que se, se compran a 360 pesos, van a estar en pasta dura. Guau. Sí, esa es como la parte que se hace interesante, porque entonces, si sigue creciendo la campaña, y más gente compra los libros ahorita, no solo van a ser en pasta dura, sino que van a salir todavía mejores, ¿no? Es lo que tenía. Ah, sí, sí, aunque esto todavía no lo he anunciado, pero lo puedo anunciar. No, no, de hecho, sí era mi intención anunciarlo, sí es mi intención, primero anunciarlo aquí en el podcast, y ya después se, porque estoy esperando todavía un presupuesto, sí, sí quiero todavía hacerlo todavía más bonito, que sea, no, ya no nada más en pasta dura, sino que la pasta dura tenga una camisa, ¿cómo se llama? ¿Ese del dust cover? ¿Cómo se llama en español? ¿El dust cover? No, ni idea de cómo se llama, yo siempre le llamo el papelito. Sí, ese papelito que tienen los libros, no sé por qué, yo siempre les he llamado camisa, pero creo que no es el nombre correcto, y en inglés se llama dust cover. Yo siempre les decía porro. El protector del lomo, ¿no? Creo le llaman, ajá, sí. Muy, muy estructurado en español, protector del lomo. Bueno, es que así le llaman en las librerías. Ha de tener otro nombre. Sobrecubierta. Sobrecubierta. Ahorita lo googleé, primero me lo tradujo así tal cual en español, porque eso hace Google, así como traducirse todo literal, y me puse guardapolvo. Pero no es sobrecubierta. si va a tener una sobrecubierta, si va a tener una sobrecubierta con una impresión barnizada en ciertos detalles, y aparte, pues si le quitas la sobrecubierta, adentro va a tener como un diseño minimalista en la pasta dura, pero pues apenas ando haciendo el presupuesto de cuánto saldría eso. Y pues yo creo que va a ser un nuevo objetivo a alcanzar, dependiendo de cómo salgan los números. Pero sí, ese es mi objetivo. De hecho, como que el objetivo de esta campaña, de sacar este libro, no es tal cual como ganar demasiado dinero, porque pues sí, muchos entran al Kickstarter y de pronto ven así como que, oh, Dios mío, ya llevas un buen dinero. Yo creo que el 90, 95 por ciento de eso se va a invertir completamente en la producción del libro. Igual Kickstarter se queda también un porcentaje, entonces bye bye, un porcentaje de ahí. Pero pues lo importante para mí es como que cumplir este sueño de poder tener mi libro, el cómic, esta historia que escribí hace años y que estuve tantos años trabajando en ella. Ahora sí, tenerla en mis manos y que además poder compartir eso con más personas y que muchas personas puedan tener también ese proyecto en sus manos. Que a mí me sorprendió bastante el apoyo tan grande que ha tenido este proyecto. La verdad es que no me lo imaginé. Yo tenía mi meta de si vamos a imprimir este libro y todavía antes de lanzar la campaña estaba preocupado. Dije, y si no se alcanza el dinero, o sea, si no alcanza, si no llega a la meta, pues va a ser como muy triste. Y Ronnie sí me decía así como que, ay no, sí, claro que vas a llegar, que van a tener más de 300 personas. Y yo no, es que 300 personas son muchísimo. Pronto lo lanzo, sale en vivo la campaña, en seis minutos se alcanza el primer objetivo y en menos de un día, en menos de 24 horas, ya se cubrieron todos los objetivos que tenía. Ya se puede imprimir el libro en pasta dura y tanto en inglés como en español. Y pues fue muy bonito, fue demasiado emocionante. La campaña todavía sigue, va a estar ahí presente desde, está desde el 3 de mayo y va a estar hasta el 2 de junio. El 2 de junio a las 6 de la tarde horario del centro de México. A esa hora se cierra y ya no va a haber libros hasta que salgan a la venta. Sí. Que puede que incluso luego ni haya, ¿no? O sea, como que tuvieras que tener un segundo tiraje si la gente quiere. Entonces más bien creo que sería conveniente que lo compren de una vez. Exacto. ¿Saben qué? Yo me imaginé, ahorita estaba comentando mucho en el chat, me imaginé a Paco ya cuando salga su libro con, y no se les olvide, mi libro, Artiviro, ya está disponible en todas las librerías de México. Con voz de Dros, inserte voz de Dros en ese comercial. Sí, a partir de ahora todos los, cada viernes Furry, así de, no olvides, mi libro. Mi libro, Artiviro. Y el rato otra campaña para hacer la serie animada de Artiviro. Eso sería bien genial. Pero ahí sí, ahí sí no creo que te la quieras aventar tú solo, ¿verdad, Paco? No, pues ¿de dónde? Por eso dije una campaña. Sí, no, también necesitaré la campaña para reclutar gente, ¿no? Sí. No, no, sí está, eso sí ya sería demasiado difícil. No, además es que tengo bastantes historias en mente, me gustaría mejor seguir produciendo cómics, seguir produciendo historias. Sí. Que, pues es lo mío, a mí, alguna vez ya le intenté a lo de la animación, y la verdad es que lo mío es la ilustración, y hacer cómics, entonces creo que estoy bien con lo que me haga feliz, y esto me hace feliz. que bueno, pues la verdad, muchas felicidades, Paco, y pues la gracias a todos los que han apoyado ahorita en Kickstarter este, este gran proyecto, yo que, bueno, conozco a Paco, Paco tenía esa ilusión de poder, este, imprimirlo, y bueno, en algún momento yo le pregunté, oye, ¿no lo vas a hacer en español? Y tenía muchísimas dudas, el de si se vendería o no, y pues mira, sorpresa. Es que no, es que no solo tenía dudas, es que tenía dudas si realmente la gente estaría interesada en conseguir una copia física de este cómic, cuando en realidad el cómic está disponible para leerse gratuitamente en internet, por cierto, si no han leído el cómic, pueden leerlo en artvirocomic.com, todo eso junto, artvirocomic.com, está disponible en español, inglés, chino, japonés, todos los idiomas, es lo que yo te iba a preguntar ahorita, ¿cuántos idiomas lleva traducido tu cómic? A ver, déjame checar, la verdad es que no, no te conozco así como la cifra exacta, está en español, francés, alemán, chino, en indonesio, en checo, ucraniano, eslovaco, portugués, inglés, diez idiomas. O sea que, a lo mejor, estarías rompiendo récord de ser el cómic furry más traducido en todo el mundo. No creo, eso sí no creo, porque sí traducen muchos cómics, y creo que hay cómics todavía más famosos que el mío, que han traducido, demasiados más. Sí, pero aún así, sí es impresionante la cantidad de idiomas, pensándolo yo en la, como en el contexto de mi trabajo, que muchas veces tenemos sitios web que se traducen a cinco idiomas y decimos, híjole, qué épico estuvo esto. Y el tuyo, pues sé que es un trabajo colaborativo, como me imagino que cada una de las traducciones nos ha proporcionado algún, algún fan de, de tu confianza, porque pues yo creo que no, no creo que sepas leer todos esos idiomas, ¿verdad? O sea, sin, no, definitivamente no. Sin, así, a grosso modo, creo que no, sé que son diez, o sea, creo que si ya lo supieras, sería, serías, este, te saldría luz al, al hablar contigo así. Creo que son once, ¿once? Sí, porque la página no te marca en inglés, está por default, pero no viene marcada ahí como. No, pero sí dije inglés. Ah, por eso, son once en total, entonces. Ah, once idiomas, wow. Oh, bueno, oh, bueno, once. No, pero sí, por ejemplo, eh, alguien sí me dijo que en el idioma alemán no estaba bien traducida las palabras, que estaban como muy mal, y también de pronto hubo otra segunda queja de que en alemán tenía como faltas de ortografía y cosas así, y de pronto alguien dijo, ah, es que es la versión corregida, me la corrigió, la, la volví a publicar ahora sí corregida y ya, todos se quedaron contentos, entonces, no, no es que, sí, porque realmente yo no puedo asegurar de que, de que las, sí, que las versiones en diferentes idiomas estén correctas, eh, pero pues, los demás, los demás lectores, si lo, si lo pueden checar, de hecho, en Indonesia sé que es bastante popular el cómic, porque no hay muchos cómics furris en su idioma, y entonces, este, de pronto me mandaron, me mandó alguien, pues de hecho, el que me está ayudando a, a traducir el cómic, que resulta que había todo un grupo de Facebook dedicado a Arte Viro, pero todo en, en, en su idioma, en su idioma, sí, es decir, estuvo como, como bien padre, sí, está curioso, eh, oye, qué padre, porque, de hecho, sí es, es romper muchas barreras, o sea, el hecho de que alguien, se tome esa molestia, ya le abre la puerta a un montón de personas a conocer tu trabajo, y en realidad, ya está más allá de lo que tú, pues, tienes noción, o sea, esto que dices, como me di cuenta de que había un grupo, en un idioma que no conozco, y, y pues están ahí, y saben de mi trabajo, te están leyendo las ideas que yo escribí, y todo, pues, es como muy, es, es casi tan raro como el tema de hace rato, de encontrarse a alguien que es, que es como tu gemelo genético, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, sin saberlo andaba por ahí, pues ahora es como sin saberlo, hay por ahí un montón de fans, y, y no, ni siquiera se podrían comunicar contigo, pero pues a lo mejor un día te toca ir para allá. A Indonesia, no sé, no sé qué idea a Indonesia, pero, pero estaría bien chido, sí. Alguna convención, no pandémica. No, creo que lo que estaría chido, eh, que sí te puede, catapultar, que aunque sea una edición independiente, no sé si en algún momento puedas, ir como a alguna feria de libro, moverte a ferias de libro, y quizás pueda llegar a una editorial, y el libro ya no solo, ya no solo es esa edición independiente, sino que pudiera estar publicado de manera serial. Sé que, por ejemplo, casos de cómics furries que han llegado a eso, habría que un día entrevistarlo, y saber más de cómo estuvo la situación con él, pero sé que de Franco, el cómic de Franco, de este artista cuya palabra, cuyo nombre no podemos mencionar. Sí, este. La entrevistamos, ya estuve invitada aquí en Viernes Furry, así, así como un año. De a Carlos Joffre, él, su cómic está publicado por una editorial llamada Amapola, que es chilena, y a mí me tocó verlo en la film, al cómic, no a él, o sea, estaba en el stand de Chile, entre los libros que promocionó ese año, no recuerdo bien qué año fue, creo que fue en el 2017, apareció ahí, y me sacó un poco de onda, y después pensé, ah, qué padre, o sea, pues es cierto, él es chileno, quizás llegó a alguna editorial, y la editorial está haciendo promoción del contenido, pues de sus productores nacionales, y pues llegó hasta ahí, o sea, llegó a una feria internacional de libro, y uno ni se lo imaginaba, y creo que eso pues igual puede llegar a suceder, con tu obra, sabiendo, sabiendo moverle, pues sí, 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 sí estaría muy interesante, y creo que este Kickstarter ya es como un paso, que sí me, empuja un poco, a mover un poco más mi historia, porque sí, la verdad es que yo, con todo y esto de que lo han traducido en tantos idiomas, yo seguía un poco dudoso, de que si realmente a mucha gente le gustaba, porque sí, muchos ubican, muchos aquí en el Furry Fandom, ubican, pues mis ilustraciones, todo el arte que hago, pero muchas veces no saben que, que hago un cómic, que estaba haciendo un cómic, incluso como personas, que ya llevan hablándome bastante tiempo, y de pronto les menciono de mi cómic, y me dicen, ay no sabía que tenías un cómic, y entonces sí, por eso mismo como que dudaba un poco, de cuál iba a ser realmente el éxito, de lanzarlo, ya en edición física, pero pues sí, sí ha sido, sí ha sido algo sorprendente, mucho más allá de mis expectativas que tenía, la gran mayoría, pero la inmensa mayoría, son de Estados Unidos, los que han pedido el libro, los que han apoyado en esta campaña, pero pues también se puede entregar, a cualquier país del mundo, realmente está totalmente abierto, puedes ser de Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, y te va a llegar, te va a llegar el libro, puedes apoyar, y te va a llegar el libro, es que bonito, le da mucho gusto esto, sí, muchas gracias, pero sí, ahí, denle un vistazo, espero que en algún momento, ya después de esta campaña, pueda, pueda venderla, lo que sí les aseguro, es que durante la campaña, va a estar mucho más barato, pues es que imagínense, es un libro, que ya estoy sacando en pasta dura, con esta, con todas estas chuladas, que le quiero meter, y aún así sigue, exactamente el mismo precio, en el Kickstarter, entonces sí, definitivamente va a costar, todavía más, está costando más barato, ahorita comprarlo, durante el Kickstarter, que, que lo que va a salir, ya cuando salga el precio, al público, sí, aparte de que, tienes muy buenos, antecedentes, de diseño editorial, entonces, no, no dudo, que la calidad, interna del libro, también sea muy, muy buena, no, no es solo en cuanto, a los dibujos, o sea, eso no, no queda la menor duda, pero, pues ahora sí, que el, el acomodo, o cualquier texto, lo que sea, pues ningún, conbook de, o sea, los conbooks de Confuror, han salido muy bonitos, incluso el que no imprimimos, que ojalá, lo podamos imprimir algún día, y pues ha sido, tuyo, entonces, ese, es muy buen, antecedente, de, de algo impreso, sí, totalmente, ya, pues gracias, sí, este, además, no va a ser solamente, el puro cómic, que ya conocen, y que pueden ver gratuitamente, en internet, eh, sí va a tener, además le voy a añadir, a las páginas, el epílogo, que también está en internet, eh, estoy mejorando, por ahí, algunos paneles, que, los vi, y dije, ay, ay, ya se ven como muy, muy raros, muy viejos, muy, envejecieron, como que envejecieron, y ya se nota, como un, un estilo demasiado distante, en la página 1, a la página 45, no les, no les estoy moviendo mucho, de todos modos, porque sí me gustaría, conservar, como que ese, ese mismo, feeling, que tienen esos dibujos, de antes, pero sí les estoy ahí, eh, moviendo un poquito, los colores, para que se vean mucho mejores, que los personajes, se vean un poquito más bonitos, eh, no le voy a mover, a la edición, que va a estar en línea, en línea la van a ver, tal cual, como la, la estuve publicando, solo va a ser, esta edición, para, para el libro impreso, y si va a tener, como unos, unos extras, estuve ahí, invitando a algunos artistas, eh, tanto nacionales, como internacionales, para que me ayuden, en una sección, del, del cómic, del libro, que va a estar muy padre, y, pues también en la campaña, en la misma campaña, dentro de Kickstarter, ustedes pueden conseguir, como, como se llama, como complementos, extras, que solo van a estar disponibles, durante la campaña, que son, eh, cosillas, como stickers, como pins, eh, una, hay, por ahí hay una, una playera, que, que todavía, su, su diseño sigue, en proceso, pero ahí ya pueden ver, como un mock-up, Guillermina Trejo pregunta, que entonces, en donde lo compro, recordándole, que no, todavía no está, a la venta, como tal, sino que más bien, puedes, apoyar a la campaña, para su impresión, y recibir a cambio, el libro, ¿no? Que eso, a través de Kickstarter, si, eso, eso, se dedican, esas páginas, que son como, Indiegogo, o Kickstarter, yo lo estoy haciendo, en Kickstarter, había otra, que se llama, Fondeadora, ¿no? ¿Qué le pasó a Fondeadora? Sigue existiendo, su propósito, es ligeramente distinto, pero, pero sigue existiendo. Ah, ok, bueno, a eso se dedican, estas campañas, que más bien, es como, impulsar proyectos, más que como, venta de algo, ¿no? Entonces, esta es, más bien, impulsar el proyecto, a que se imprima el libro, eh, y tú lo recibirías, hasta, aproximadamente, agosto del 2021, o sea, de este año, dentro de unos, tres meses, ya que esté impreso, y, y listo, porque si todavía, no está impreso, todavía sigue, en proceso, su, su edición, y hasta que termine, la campaña, es cuando podré, eh, mandarlo a imprimir, porque como dije antes, imprimir libros, es demasiado caro, muy, 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 muy caro, y más si son libros a color, porque, creo que, alguna vez, estuve platicando, esto con Targos, ¿no? Que me dijiste, oye, pero es que vi, vi cómo era la, cuánto costaba una impresión de libros, y no estaba tan cara, pero creo que te hubieras cotizado tal cual, como una novela, ¿no? Sí, es un libro, un libro de texto, este, a dos tintas, sí, alguna vez, lo coticé, como un tiraje, un millar, como 40 mil pesos, aproximadamente, entonces, yo le echaba más dinero, por ciertos, este, procesos que hay que seguir, entonces, yo decía, bueno, para poder sacar un libro, necesito juntar, por lo menos, unos 70, pero, en realidad, si tú lo haces a color, si cambias el tipo de papel, el tipo de portada, todo eso, pues, le va a crecer, bastante, al libro, y además, aquí tú estás sacando, dos, tirajes, o sea, uno en español, y uno en inglés, entonces, eso es, todo lo que crezca, multiplícalo por dos. Sí, sí, exactamente, sí, sí, es demasiado, demasiado caro, poder imprimir este libro, pero, pues, sí, es el, tal cual, es el comienzo, es el comienzo de algo, porque, sí, si no, no me quisiera quedar como quieto, ya con la, la primera tirada, sí me gustaría, precisamente, irle, irle buscando, para que este libro, este, esta historia siga creciendo, creciendo, y pues, también ir trabajando, ya en, en una segunda parte, en un capítulo dos. Y ya que termine el Kickstarter, ¿dónde lo pueden comprar? Bueno, cuando termine, justo cuando termine el Kickstarter, ahí va a haber como una pausa, porque va a ser el momento en que, en que termine el Kickstarter, y voy a imprimir el libro, entonces, en ese proceso, todavía no existe, el libro, pero ya que termine, pero ya que termine todo lo de la impresión, y los envíos a todos los que apoyaron el proyecto, pues, voy a empezar a conseguir, dónde venderlo, y voy a empezar a moverlo, mi primera opción, es venderlo en Etsy, que es una, una página donde artesanos y artistas, venden sus productos, que es como, algo así como un Amazon, o un Mercado Libre, pero más como para, para creadores, no tanto como para vender en masa, o sea, ahí no puedes, no puedes encontrar una, una caminadora, o una bicicleta, o no sé, cosas que puedes encontrar en Amazon, o en Mercado Libre, no, ahí es más como, como creadores, que venden sus propios productos, su propia, artesanos, que venden sus artesanías, y, y pues sí, tal cual, creadores de, creadores de producto, que venden ahí, esa es mi primera opción, no estoy diciendo, que sí lo vaya a hacer en Etsy, pero, pues ahí sigo, sigo viendo, mira, dice, Andrés Adamerris, ¿abrirán la Viernes Furry Shop? Uy, imagínate, mercancías de Viernes Furry, no, no, qué horror logístico, qué pesadilla, sí, no, no, pero, o sea, es una buena idea usar las plataformas, que ya existen, el Kickstarter, perdón, Etsy, creo que, no, no lo había contemplado, está, 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 otra plataforma, se llama Gumroad, no sé si la has intentado, ver, realmente, te ayuda a tener como tienditas, justamente, de lo que sea, y generalmente, es para cosas que tú produces, la, la otra alternativa, creo que sí, directamente venderlo en, en Amazon, he visto muchos libros, que son evidentemente, independientes en, en Amazon, y los venden tanto, físicos, como en versión electrónica, ¿cuánto se queda Amazon de ganancia, y todo eso, eso sí, quién sabe, no sé qué tal, es que sí, también busque, y por ejemplo, Etsy, te cobra como un porcentaje, de cada venta, ¿no? Y Amazon, sí, te cobra un porcentaje, de cada venta, más un porcentaje, por el envío, más 600 pesos mensuales, para tener una tienda en Amazon, y es algo que no te cobra Etsy, por ejemplo, sí, sí, la estuve checando, sí, en ese caso, sí, o sea, porque justamente, una de las cosas, que comentaba, como que sería chido, ver hoy, era, qué, qué pasos, o sea, que ahorita todavía, no has, no has realmente, concluido, este camino, y a lo mejor, más bien, estaría chido, abordar el tema, cuando sea, más delante, que ya esté todo, ya tengas los libros, listos para enviar, o en manos de cada quien, y sí tener como una ronda, de preguntas, como de, a ver Paco, y cómo lo hiciste para esto, porque a lo mejor, hay más gente interesada, ¿no? en llegar a, a cumplir este sueño, de, de autopublicarse, yo personalmente quiero, pero, pero no más quiero, no más yo quiero sacarte, esa información para mí, o sea, también, creo que le puede ser útil, a muchas personas, pues como toda esta ruta, y si hay algo que quieras compartir, y que, pues, pueda ser de utilidad, creo que estaría, estaría interesante escucharlo. No, sí, claro, y de hecho, me encantaría, poder estar como compartiendo, estas experiencias, y de hecho, esto, yo me animé, también por experiencias, de otros, otros creadores, que ya han tenido experiencia, en, en Kickstarter, eh, como, por ejemplo, los, a los que, he estado preguntando muchas cosas, son, por ejemplo, a este, Tiger Lion Moicana, o a Gav Shiba, eh, que es, ellos ya tienen como, como experiencia previa, en este tipo de, de, de cosas, pues a mí también me gustaría mucho, estar compartiendo, experiencias, porque yo también, voy aprendiendo demasiado, por ejemplo, aquí les puedo compartir algo, una de mis metas, de mis stretch goals, para alcanzar, era, eh, poder imprimir, el libro en español, en pasta dura, y había puesto que, que iba a costar, la producción, 250 mil pesos, cuando no, o sea, hice las máquinas, las matemáticas correctas, y iba a costar, 320 mil, y yo ya estaba así como, sudando, dije, oh no, ya estoy prometiendo, una edición en español, y, y bueno, esta es una experiencia, no, eh, que yo creo que ya no me va a suceder, en un, en un futuro, y pues también compartirla, con alguien que esté interesado, en, en sacar un kickstarter, eh, ir viendo, pues a mí todavía, todavía me faltan muchas experiencias, por ejemplo, tengo que, pasar por experiencias, de ver, exactamente cómo va a ser la impresión, porque ya he tenido, experiencias de imprimir libros, para, precisamente para Confuror, que ha sido como, mi única experiencia editorial, que he tenido, pero creo que va a ser, en este caso, bastante diferente, entonces sí, todavía faltan, cosas por, por ir aprendiendo, ay, también, también ir aprendiendo, a hablar con la gente, porque ya me di cuenta, que todos, todos, las, las empresas, con las que me quiero comunicar, y, yo me quiero estar, como comunicando por email, y, y mandando muchos correos, para ver, oye, tengo ese proyecto, y esto, ah, claro, claro, este, en qué momento, te gustaría llamar por teléfono, y yo, no, no me hablen por teléfono, contéstenme el email, es que sabes que, mira, tú sabes que yo soy bien, este, yo en esta parte, la verdad, es de que, tengo mucho problema, de que, aquí quieren manejar mucho correo, en mi trabajo, no, y lo entiendo, porque hay que dejar una parte, escrita de todo, pero, la verdad, eso para mí, no me ayuda, este, en mi productividad de día, para mí es más fácil, agarrar una llamada, oye, fíjate que tengo este problema, con este reloj, mándame una, este, no sé, una guía, para, mandártelo al servicio, ah, sí, listo, y no más, sin embargo, tengo que estar, este, mandando correos, que este, que compras, que a mi jefe, y, me lo contestan, y vuelvo a contestar, entonces, a pesar de que tengo el teléfono, y tengo vinculado, mi correo de la empresa, sí, para mí es más fácil, una llamada, te tardas tres minutos, y te ahorraste, medio día de trabajo, sí, y luego, por ejemplo, los de Kickstarter, que también les hago una pregunta, directamente, a los de Kickstarter, de que, pues, se las tengo que hacer en inglés, ¿no? Porque la página de Kickstarter, pues, toda la empresa está ya en Estados Unidos, de que, oigan, tengo este, esta duda, este problema, o, claro, este, Francisco, ¿en qué momento programamos una videollamada? ¡ay! ¡No! ¿Por qué no me puede? Pues, ni modo, alguna vez me quise zafar de la videollamada, diciendo, con la excusa, pues, mira, soy de México, mi, mi inglés no es muy bueno, pero, tal, tal, y, sí, ya sé, excusas. Y me dicen, no te preocupes, este, ya hemos tratado con gente de Sudamérica, este, nuestra comunicación, te lo prometo, que va a ser lo más, este, clara posible, y yo, ¡ah! no me safe de la llamada, de ahí, además, videollamada, no, no vamos a hacer así como llamada, era como que, bueno, y ya después me hace burla el chico con el que estaba hablando, no que hablabas mal inglés, hazlas perfectamente, y no nos desentendimos en ningún momento, y yo, ah, sí, perdón, es que me estaba un poco nervioso, sí, pero, pero, pues, de todas maneras, al final, ¿qué tal estuvo la llamada? O sea, ¿no fue más sencillo realmente, como, salir de dudas a través de eso? Pues, es que es más rápido para ellos, pero, la, pero, son cosas que yo tengo que, además, estar apuntando en el momento, porque si no, se las tengo que volver a, a preguntar, ¿no? Por ejemplo, así me pasó con, con unos envíos que estoy cotizando, para conseguir como los precios, eh, chidos, los precios más chidos, pero, además, más baratos, o sea, que sean de buena calidad, que sea una garantía que les va a llegar a ustedes, eso me preocupa demasiado, eh, y entonces, sí, también estuve llamando a estas compañías, que se encargan de generar guías, eh, a un precio barato, eh, y luego me hablaban, cuando de pronto estábamos, en el, en el auto, contestaba la llamada, y me explicaban ahí todo, y yo no tenía dónde apuntar, y era como que, sí, ya me quedó muy claro, luego les tenía que volver a escribir, oigan, ¿cómo era? No lo apunté, ¿no? No, pero es que, ahí entonces, ya entra tu, eh, tu labor de negociador, así de, oye, mira, está perfecto, pero no seas malito, entonces, mándamelo todo por correo, para que podamos quedar, este, ya en el mismo canal, y en el mismo entendimiento. Y si te dices, sí soy malito, ¿es ahorita o nunca? ¿Qué tal, ahí? No, es que, es como, es un video de ellos, la peor tortura que le pueden hacer a una persona tímida. Sí, lo sé. Sí, sí, sí soy bastante tímido, muchos no lo creen, siempre digo, es que soy bastante tímido, muy reservado, ay, pero tienes un podcast, y todo así, no me ven. Exacto. Exacto. No me ven, el podcast es con amigos. Yo creo que si te hubieran conocido antes, Paco, híjole, no, 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 ahorita de verdad, Paco es súper desenvuelto, me hubieran conocido unos añitos más atrás, híjole. La importante es no quedarse quieto, aunque sean tímidos, como yo, yo soy, yo sigo siendo alguien bastante tímido, no se queden quietos con sus proyectos, háganlas realidad. Exactamente. Oye, ¿sabes? Hay algo que no hemos hecho en todo este programa, y, a ver, este, preguntan por Coidel, Coidel, ¿dónde anda? No sé, anda perdido en Estados Unidos, así que si lo encuentran, se mandan más una foto de él, la pregunta es, ¿quién es Coidel? Ajá, ¿vive en Canadá? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Vive en Canadá? Ah, no sé. ¿Quién es Coidel? Ah, el coyote ese que está en la portada de Viernes Furry, ajá, no, ese no es, no lo conocemos, es un amigo, es la mascota que inventamos para el canal. Ándale. La realidad es que Coidel se fue allá con, con el que siempre le preguntan dónde está, entonces ahorita ya andan Coidel y Kazoo, ya están en donde mismo, entonces ahora nos van a, ya no nos van a preguntar por Kazoo, ya nos van a preguntar por Coidel. Exacto. Oigan, ¿y Perry? Digo, ¿y Coidel? ¿y Coidel? Qué malvado. Y si nos presentamos al inicio, cómo no, como todo podcast, nos presentamos, porque dicen que no nos presentamos, claro que nos presentamos. Y otra cosa que no hemos hecho, que es inicio de mes, y no se nos olvidan a los cumpleañeros, aunque en mayo son bien poquitos, oigan, qué bárbaros. Qué mentiras, todo mundo nació en mayo. Sí, ¿verdad? No sé qué pasa, pero les da pena enviar su fecha de cumpleaños, que no quieren que nos felicitemos aquí en el podcast, porque pues bueno, hoy nos va a tocar de a una persona cada quien, así que no sé quién quiere comenzar a ver. Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. El 3 de mayo se hace, ya pasó, entonces son cumpleaños atrasados. Aguacate, agua, K, T, así, como agua de U, así como agua de U, pero y después una K, y después una T. Aguacate, 3 de mayo, muchísimas felicidades, un abrazote, sabor a guagate, hasta, hasta donde estés. Sabor a palta, perdón, un abrazo a sabor a palta para ti. Ay, no bueno, también tenemos a José Gabriel, qué nombre tan padre, José Gabriel. Qué furri suena eso. Es como José, José y Juan Gabriel, se fusionaron. Ajá, hacen uno solo. Hacen uno solo, y sale José Gabriel, y entonces ahora empieza a cantar la del triste, pero en versión querida. Anda. Triste. Decirnos adiós. Complicado. Bastante. Y cumpleaños el 5 de mayo, no bueno. Oh, 5 de mayo, baby. Sí. Así que espero que te lo hayas pasado muy bien, comiendo mucho pastel y helado. ¿Qué he comido, Targus? Tacos, tacos y queso de nachos. Sí. Nachos, nachos burritos. Pero tiene que ser de los tacos, además de los, este, shell tacos. Es que son como, como doblados, y que son crunchy. ¿Quién sabe cómo se hacen? No sé cómo se hagan, nunca he probado unos, ¿tú sí? No, ay, saben bien buenos. Sí, a mí no me importa cómo les llamen, los pueden llamar tacos, si quieren, pero saben muy buenos. Lo que sí me ha tocado probar es, es el, los burritos esos de, de la empresa Chipotle. Ah, también son muy buenos. A mí sí me gustaron, pero sé que muchas, muchas personas allá los odian, entonces es como, no sé, no sé cómo. Está, está bien, aunque sí se me hace muy raro que eso se considere comida mexicana, es arroz, arroz, frijoles, queso amarillo. O sea, es como. Sí, especialmente ya por el queso amarillo. Te invito a México, a unas garnachas de verdad. Vamos viendo qué tanto se parece a esto. Lo de Chipotle es un caso muy raro, la gente muchas veces lo odiaba, porque decían que su comida tenía basura adentro, cuando le ponían hojas de laurel así, tal cual una hojita de laurel encima para decorar, y la gente pensaba que dejaban abierta la comida y que les caía basura de la calle. Y sacaban muchos así, mucha gente quejándose de lo mismo. De que es que, ¿cómo le pueden poner una hoja encima a mi comida? Es como que, dude, es laurel, es para, para salonar, es el sabor, y aparte es presentación, no es que le haya caído una hoja. Le cayó una hoja de esta, de este eucalipto que está aquí. No, pues este, sí está bien feo, ¿no? ¿Cómo le pueden poner una hoja encima a mi comida? ¿Qué es esto, señora? Se está comiendo un tamal. Un taluki, ¿no? No, ¿un tamal? Oiga, como que le cayó una hoja y se envolvió en ella, ¿no? Y se envolvió. En mi dumpling. Y está bien dura, no me la puedo comer. Muy difícil de masticar. Sí, ese es el problema también del laurel, que pues no es comestible así. Sí, no. De hecho, si te lo intentas masticar, está bien filoso por dentro. La hojita es muy dura y pica, pica muy feo. No sé por qué me la intenté comer una vez, pero... Ya, bueno, ¿quién seguía de los cumpleaños? Sí, seguimos con los cumpleaños. ¿O tú querías seguir? A ver, ¿cuál? Tú escoge. Yo este, pues yo el tercero. Ok. Y para el 10 de mayo, el Día de las Madres, tenemos a Proción, alias Bailey Wolf. Ah, wow. Bailey Wolf, anda por aquí Bailey Wolf, hoy no lo he visto. No sé, pero saludos, seguramente nos va a escuchar en retransmisión. Así de, Bailey Wolf, danos una señal. ¿Estás aquí? Sí, mueve el celular. Mueve el celular. Ya, la señal de que se está. Siempre me he imaginado así a los fantasmas, ¿cómo le hacen? Esos, este, los poltergeist, que mueven cosas, es como que ahí van y, iji, así como todos, travisos voy a mover estos libros, los tira y, iji, se va corriendo, nada más está viendo la reacción del, el asustado. Y bueno, aquí tenemos a un colado, alguien que no hizo su encuesta para los cumpleaños, bueno, que está Albert de Star Dream Fox, que anda diciendo que él es del 2 desde hace rato, que él es del 2 del mayo, muchas felicidades también para ti, Albert, ya pasó, pero felicidades atrasadas. Albert, felicidades. Albert, felicidades. felicidades. Sí, felicidades. Y pues, por último, pero no menos importante, para el 14 de mayo, felicitar a un personaje muy famoso, que yo, yo recuerdo, pues, de mi infancia, no, no sabía que, que cumplía años el 14 de mayo, es Kimba. qué barbaridad, qué felicidades, este, león blanco, rey de la selva, competencia de Simba, para nada, pues, muchas felicidades, esperemos que te la llegues a pasar muy bien, este próximo 14 de mayo, que es dentro de 5, no, 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 que es dentro de 7 días, o sea, una semana, hasta el próximo, hasta el próximo viernes, prácticamente, o que haya un sábado. Oye, y sabes que, el día de ayer, también tuvimos, un cumpleaños muy especial, ayer fue el cumpleaños, de Fumi Bad. Fumi, si es cierto, un abrazote, a la murciélaga, más adorable. Exactamente, así que ahí vayan a echarle, mensaje a su página, de que se le haya pasado, muy, muy bien en su cumpleaños. Sí, claro que sí. Oigan, con esa tradición, de que siempre hablamos de comida, ya hablamos de comida, de hecho, por lo del 5 de mayo, ¿verdad? Aquí en el podcast. Damos un dato así curioso, ni siquiera, es como todo un tema. Damos algo que me entere de pronto. ¿Saben por qué la, de dónde viene, de dónde es originaria la, el aderezo César, para la ensalada César, y por qué se llama César? No. No, a ver, ¿por qué? Ustedes, como que, de dónde creen, como que, de dónde, de dónde es originaria la ensalada César, o el aderezo César? Pues, evidentemente, Roma. Yo creía que nos vienes de España, o no sé, o de Italia. Yo la respuesta que le di a Paco, era que, yo imaginaba, que le habían puesto aderezo César, porque se hacía con lechuga romana. Y suena coherente. Sí, sí, sí. Sí, suena bastante coherente. Pues, resulta que la ensalada César, es, el nombre de César, se le atribuye a su, a su inventor, que es este, César, César Cardini, que es un mexicano, que estaba en, en Tijuana, y resulta que la ensalada César, y tal cual, el aderezo César, se inventó en Tijuana, en México. Esa es mundialmente, mundialmente famosa, y entonces, sí, viene, viene de México, y además, no se llama César, por, por los César, por los Césares romanos, ¿no? Tal cual, es por César Cardini, este, un inmigrante, que, que vino a México, y aquí, decidió hacer su, su ensalada. Oh, la elimina. Dato curioso del día, y ya, cierro tema. Bueno, eso era, eso era todo sobre la ensalada César. No, pero qué impresionante, yo, de hecho, pensé que ibas a, que la respuesta iba a ser, que era de Estados Unidos, como la gran mayoría, de esas comidas, ficción, vamos a llamarla, comida ficción, que dicen estar de un lugar, pero nada que ver, como la, como el, no, pues es, no, no aplica, pero si hay muchas comidas, de Estados Unidos, que en realidad, parecen ser internacionales, pero se inventaron ahí, ¿no? A ver, dame un ejemplo, porque. El helado, el helado Hassendass. El helado Hagen-Dass. Hagen-Dass, sí, es cierto. Hagen-Dass. Sé que, iba a decir el sushi, pero no es cierto. No, ¿sabes qué? Sí, el, ¿cómo se llaman? Las galletitas de la suerte. Ah, eso sí, en los restaurantes, si en los restaurantes chinos, te dan galletitas de la suerte, esas se inventaron en San Francisco, pero sí la inventaron, sí la inventaron, este, chino, sí, personas asiáticas, que estaban en el barrio chino de San Francisco, que decidieron, eh, agregar estas galletitas, en, como postre a su comida, y pues de pronto se hizo, mundialmente famoso, ¿no? Es como también, eh, las comidas que mundialmente famosas son de México, como las, las fajitas y los burritos, y que realmente sí fueron inventados por mexicanos, pero mexicanos inmigrantes que se iban para allá. Sí, que eso pasa con muchas comidas. O sea, iba a mencionar varias como pizza y sushi, sé que eso es a medias, o sea, como que ciertas versiones de los alimentos que son los más populares, sí son las que se inventaron en Estados Unidos, pero sí existen, obviamente, las versiones originales, el sushi sí lo puedes encontrar en Japón, obviamente, es, pero es ligeramente distinto al sushi que compras, no sé, en un, eh, pues al que viene con queso, y empanizado, y frito, y todas esas cosas, o sea, eso no, no es japonés, pero ni de cerca. Entonces, es completamente de Estados Unidos. ¿Y qué traen en el chat con el pozole, eh? ¿Qué, qué, qué pozole? Sí, el pozole es muy rico, muy rico, este, ya no se hace, sí, ya no se hace como antes. Con gente. Con gente. Otra vez estábamos hablando con un amigo sobre Age of Empires, el videojuego. Sí. Y dijimos que cada vez como que lo querían hacer como entre más realista, pero además como que politizaban mucho las nuevas versiones, no sé, hubo una plática sobre Age of Empires, pero de pronto empezamos a decir cómo sería como más realista de acuerdo a como las, cada civilización, era como que qué tal si los aztecas, la civilización azteca matan a sus enemigos y de pronto llegan las aldeanas y empiezan a sacar carne de ahí. Oh. Y van, van y lo hacen pozole. Y ya tienen comida, ya tienen recurso de comida. Sí, estaría padre, ¿no? Como que tuvieras una civilización que pudiera obtener alimento de los enemigos caídos. Que los aztecas lo hacían así, o sea, comían pozole de sus enemigos o comían pozole de gente, pero de sacrificio. Se supone que se comían el corazón y los restos los hacían con maicito y se los repartían a las demás personas como un ritual. Sí, pero no era así como que hay casualmente hoy mi mamá decidió cocinar algo de un sacrificio. No, más bien era como que un ritual y era como que algo súper especial comer, comer pozole. Y no creo que cualquiera pudiera comer. Comerse. Sí, sí, sí. Ya después llegaron los españoles y dijeron, oh, son, cielo, se persinaron y cambiaron la carne humana por el cerdo y tenemos rico pozole. La verdad es que es de mis cosas favoritas para comer. Dijeron, qué rico está esto, oye, este, de qué está hecho. Ah, te acuerdas de tu amigo, el que se veía medio enfermito. Sí, ¿dónde está? Pues te lo estás comiendo. Pues, ni modo, dice, pues vamos cambiando la receta, pero, este, pues está bien chido. Sí, pero sí está bueno. Dicen pozole ex birria o contra la birria, híjolas. No, por birria, ¿no? ¿Pozole por birria? ¿Pozole por birria? O no sé. No, yo creo que sí lo dice como enfrentamiento. Sí, exactamente. Pero a ver, ya, dejen de hacerles para menos el chat, por favor. De comida. Ya, basta, ya. Pues, te hago. Ah, bueno, ¿qué? Bueno, ahí te ha contado la comida. Fíjate que es bien curioso que aquí en Querétaro, tienen muchas formas de, bueno, obviamente vas conociendo a la gente y te van diciendo que aquí le nombran de diferente forma a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo simplemente a las gorditas, pues se las conoce así como, pues gorditas con chicharrón prensado, ¿no? y aquí, este, las conocen como calientitas. No, no. ¿Qué nombre? Calientitas. Sí, de verdad. Yo no sé por qué. O, bueno, también son gorditas de masa, dicen, pero con este, con migajas, y a la migaja le llama, voy a hacer chicharrón prensado, entonces yo así de, pero son gorditas nada más, o sea, con chicharrón prensado y ya, o sea, y luego, gorditas nada más. A mí me gusta mucho este tipo de diferencias, y me gusta muy, o sea, soy demasiado abierto a que existan esas diferencias, y me encanta que existan esas diferencias, entonces no me gusta cuando la gente lo pelea, ¿no? como que no se llaman así, porque así, pues sí, así los conociste, ¿ok? Y así es como le llaman a cierta comida, a ciertos objetos en tu región, pero pues, pues así es el lenguaje, ¿no? Así de cambiante es el lenguaje, como por ejemplo, el aguacate y la palta, pues se llama palta, se llama aguacate, son lo mismo, diferentes palabras para cada región, pero pues hay que aceptarlas. A mí me gusta mucho eso. A mí me gusta mucho eso. Sí, a los raspados acá les llaman agua nieve. ¿Agua nieve? Sí, de verdad, y me dicen, oye, es que vamos por un agua nieve, ah, bueno, ok, no, pues bueno, no sé, yo me imaginaba, no sé, una nieve con refresco o algo así, y no, era simplemente un raspado, y yo así de, ah, esto es un raspado. No, pues también tenías unas expectativas ahí, muy, cosmopolitas, como que un refresco con nieves, eso está bien difícil de ver. No. Es como de los ochentas, eso ya, ya casi no, no lo encuentras en muchos restaurantes. Bueno, fíjate que aquí en Querétaro, hay un, ¿cómo decirlo? Hay una fuente de sodas en el centro, que vende, pero no es helado, es mantecado, o sea, realmente es mantecado con Coca-Cola. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el helado y el mantecado? O sea, tú solo estás contestando, Apolo, que esas son cosas ya de los ochentas, ya, ya es de otra época, en donde gente llegaba a la fuente de sodas y decía, hola chavos, ¿cómo están? Me da un banana split. Me da un banana split con mantecado. Mantecado. Creo que también es sinónimo helado y mantecado, o hay una diferencia técnica en qué son. No sé, sí, no sé. O por qué dices tú que no es helado que es mantecado? No, es que sí es diferente la consistencia del helado y el mantecado. Es que el mantecado obviamente viene siendo así como que más. Manteca. No, como de más yogur, como de, no sé, un poco más espesito. Bueno, al parecer aquí dice que el mantecado no, lleva vainilla y se hace con yemas de huevo. Cielo santísimo, qué horror, permíteme evitarlo por siempre, jamás. Sí, no, qué bárbaro, qué bueno que uno se informa de estas cosas. Ya no sabe uno ni qué se lleva a la boca, no, qué horror. Ayer que estuvo este Milko de invitado en el podcast de Comfortac, en el día de... en el que no participan los demás. Ayer también tuvimos a Milko. Sí, aquí estuvo Milko. sí, sí, Ahí ventaneó a Apolo, contando la anécdota de cómo empulqueó a Yoshi, un chico de allá de... ¿De dónde es Yoshinomi? ¿De Japón? De Japón. Sí, un chico que venía de Japón, aquí a México, apenas estaba aprendiendo español, y de pronto, pues, este Apolo lo lleva a tomar pulque, y pues se enferma del estómago, pero bien feo, ¿no? O sea, él quería evitar la maldición de Moctezuma, y dijo a Apolo, no, aquí tú vienes a tomar pulque, y... Ahí fue bien poquito lo que se tomó, no manche. A los que no son acostumbrados a tomar pulque, vaya, que les hace daño, ¿eh? Sí. Es que, de hecho, por alguna razón, de hecho, muchos aquí en nuestras escuchas ni siquiera van a tener idea de qué es el pulque, o lo habían escuchado en su vida, este, porque precisamente no lo embotellan, no lo producen fuera del país porque no se puede, o sea, no. Básicamente es un veneno. Sí, exactamente. Y sí, a cualquier extranjero que no está acostumbrado a ni siquiera comer nopales, y de pronto le das pulque, pues sí, es como una bomba para ellos. Pobre sí, no aguanta nada. Es para que vean que el mexicano aguanta todo. Es para que vean. Ah, mira, a ver, ve a India, intenta ver si el mexicano aguanta de todo. No. Dale el surstroming, Apolo. Ándale, vamos a Suecia y vamos a ver si el mexicano aguanta de todo. Es más, yo creo que a cualquier país ni siquiera lo saque hasta. A ver, Apolo, ¿tú comerías cuy? ¿Cuál? ¿Tú sabes lo que es el cuy? No sé, conociendo a Apolo creo que sí lo comería. Los cuyos. Mira, yo te soy sincero, he probado casi, no de todo tipo de animal, pero sí, he llegado a comer este, iguanas, he llegado a comer liboras, he llegado a comer este, ¿qué fue el trot? ¿Pero por? Un delenado. O sea, mi pregunta cuando me dicen, ¿has probado algún animal exótico? ¿Es por? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendría que probarlo? ¿No? Que no ves ese animalito a los ojos y te dice, no me comas. Y aún así vas y te lo comes, Apolo, ¿qué te pasa? Así es la cadena alimenticia. De hecho, he entrado a tiendas como, se me hace muy raro, porque solo ahí lo he visto, por eso lo menciono, que en esas tiendas, pero tiendas como las de fresco de la comer, que de pronto se quieren ver como súper exóticos con los productos que venden en el área de carnicerías y tenían carne de cocodrilo, ¿qué onda? Yo ni siquiera sabía que era legal comer cocodrilo. Pobres cocodrilos. Sí, no, no. O sea, que te coma a ti un cocodrilo mejor. Ah, sí. Ay, mira, dice, está perfecta esta opción, dice Adame, Andrés Adame, dice, se cubre los ojos para no verlo a los ojos. Sí. Ese es la mejor. Ojos que no ven, corazón que no siente, y paladar contento, dice Apolo. Malvado. Pues ya tengo un anuncio que también está como bien, personal. A ver, dime. No tan grande como el de, como el de, el cómic de Artiviro, es más bien como, es algo casual. Hay unos premios que se llaman Good Furry Awards, que se realizan cada año, apenas llevan dos ediciones, esta va a ser la tercera, si mal no me equivoco. Creo que los anteriores que han ganado es Ash Coyote, y, ay, no me acuerdo quién fue el primero, estoy segurísimo, así adivinando, creo que fue, este, Dog Bomb, el que ganó el primero. Sí. Sí. Sí, tienes razón. Si creen que han sido Dog Bomb y Ash Coyote, en el 2021, hay una nueva selección, de, denominados, entre ellos está, Adler de Eagle, está, Jip Cody, está, Paco Panda, también está, Pepper Coyote, Trippie Collie, Shusho Wolf, entonces, por si quieren ir a votar, por ahí, eh, yo estoy haciendo la apuesta, de que seguramente va a ganar Adler de Eagle, estoy casi seguro, pero, sí, estoy nominado, por alguna razón estoy nominado, entonces, eh, me causa, impresión, pero sí, por si, quieren ir a votar por Adler de Eagle, ahí les dejo, ahí les voy a dejar el link, en la, en la descripción. De hecho, ahorita ya está el link. Sí. Gracias. Ah, ya está. Sí, es algo, algo bastante, interesante casal, realmente es como, como que se gana y, eh, la gana, es un trofeo y felicidades, eh, pues está chido, ¿no? Está padre que existan este tipo de awards. Sí, está, está interesante la, la campaña, entonces inició a través de Dog Bomb, se podría decir. Podría ser, lo más seguro es que sí inició a partir de Dog Bomb, como que él fue el detonante de que existieran los Good Furry Awards, es alguien que hace, alguien, eh, de forma completamente independiente, se llama Papa Bear, él, él lo organiza, él lo financia, él da el premio, creo que sí hay un premio monetario por ahí, que él mismo saca de su bolsillo, eh, y, y pues sí, es algo organizado completamente por una persona, pero pues que sí, eh, como que se ha circulado bastante. Ya es algo relevante. Sí, ya es algo relevante. Wow, y viene la descripción absolutamente de todos, todas las personas que han hecho y que no, o sea, wow. sí, sí, exactamente. Pero bueno, para informar, ahí vayan a votar, mi apuesta es por Adler de Eagle. Mi apuesta es por Paco, yo voté por Paco, yo no sé ustedes. Tengo apuestas con unos amigos de que está entre Adler de Eagle, Jip Cody o igual alguien más está apostando por mí y hay cada quien como que tenemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien sí gana? Ya, si no ganamos ninguno de los tres, pues nada. ¿Sabes lo más chido aquí? Es que tienes tres nominaciones, Paco. Bueno, pero al final nada más queda como una. Nada más queda como una, pero es que eres el único que tiene tres nominaciones. Wow. Qué genial. Así que ya saben, voté por Paco, para que gane. ¿Cómo está eso de las tres nominaciones, Apolo? A ver, ¿qué andas viendo ahí? Sí, es que así dice en la página. Dice Paco Panda, y luego otra vez Paco Panda, segunda nominación, luego Paco Panda, tercera nominación. o sea, no es como los Óscares, como que se hagan diferentes conceptos, es una sola misma cosa. Pues es que es un solo premio. Sí. Sí, es nada más como una sola categoría, pero como que había nominaciones, para decidir quiénes iban a ser precisamente los nominados, y cuando la nominación era válida, la apuntaban, y ya de ahí se sacan a todos los nominados, pero por alguna razón lo pusieron tres veces. No, sí, sí, varios que tienen más de, más de uno. Mira, por ejemplo, Hunter Foskey tiene seis, ocho, nueve, nueve nominaciones, Santos Hilo. Sí, Hunter Foskey. ¿Santo Hilo? ¿Quién es Hunter Foskey? Ni idea. Tengo que investigarlo. Wow. Pero bueno, ya saben, hay que votar, hay que votar para, a ver, a quién quieren ser su, este, furry ganador del año. Yo voto por Adler. Sí, también estoy de acuerdo que Jeef sería como, como un buen good boy. ¿No acabas? Good furry. Good furry. Sí, good furry. No sé, soy demasiado fan de Adler Daigle. Me gusta bastante, en verdad hace, hace sonreír a la gente. Sí. Y, pues, ya, el fin de anuncio. Bueno, a ver, vamos a hacer rapidísimo algo, algo que he querido, lo malo es que no está coido, pero a ver, elige, tres, elige tres furres Paco. ¿Con quién te casarías? ¿A quién besarías? ¡Ay, no! No, qué barbaridad. ¿Por qué las actividades? Bueno, chicos, creo que se acabó el programa. Sí, vámonos. Ahorita, me vas a pasar el chismógrafo, para que la lleve. Sí, exacto. No, Polo, y aparte, sé para dónde iba tu cosa, esa, el, Mary, la, la, kill, o sea, eso no, no entra en el, Viernes Furry. ya no está en Family Friendly. Ajá. No, bueno. Yo no, Apolo. Así es, no, Apolo. La respuesta es, sí, Apolo. La respuesta es que sí. Bongs para ti. Sí, para todo. Horn y Yale. Sí. Quiero mandarles saludos a fiestas patronales, Tecamac, que acaba de llegar, llegó tarde, dice. Ajá. Sí, que me criticó, ahí el, el dibujo que sale en mi video, anunciando mi Kickstarter. Sí, pues ese, ese dibujo es viejito, hay un dibujo que tengo en el, en el video promocional, donde salen como unos, eh, donde sale Artiviro, y unos fuegos pirotécnicos, en la parte de atrás, y ya me explicó, técnicamente, por qué no son posibles esos colores. Es algo, es algo que hice además, ya hace como, creo que ese dibujo, es de hace cuatro años, pero sí, la próxima vez, que vaya a, pintar juegos pirotécnicos, ya tengo, a quien consultar, técnicamente sobre ellos. Exacto. Muchas gracias. Eso está bien. Sí está bien saber, a quien preguntarle cosas así. Sí. No para todo, hay documentación en Wikipedia. Sí, 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 siempre es bueno, como informarse de ese tipo de cosas. Igual, para escribir historias, siempre está bien chido estar como documentándose de otros lados, ¿no? porque no es como que, no son, ¿cómo se puede decir? Como, espontáneo todo. O sea, no es como que tú ya tengas toda la información del mundo, de cómo es el mundo en tu historia. Es como que siempre es chido investigar algo más. Sí, 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 siempre terminas teniendo detallitos. Por ejemplo, la otra vez que estaba yo escribiendo, era como de, bueno, y estos van a ser una compra. Tienen que, bueno, un intercambio monetario, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las monedas en este mundo? Y ahí de pronto tienes que saber, ¿no? Ah, bueno, va a ser esto. O puedes nada más importar lo que existe en la realidad, ¿no? Pero si quieres ser consistente con lo que estás haciendo, pues generalmente vas a terminar construyendo toda una realidad alternativa. Sí, sí, completamente, pero sí, todo sale de algo de la realidad. Incluso los libros que son como de fantasía y magia, como que siempre tienen como un respaldo histórico de algo que ya existía y que eso que existía salió de algo real, no sé, como por ejemplo, si vemos libros de Harry Potter y por qué están haciendo magia y esos hechizos, resulta que sí son como hechizos que pudieron haber existido en libros antiguos y que se, no sé, como que se basan de algo y que al final esos libros antiguos que se describían esos hechizos como si fueran reales, realmente estaban describiendo algo que ellos no entendían en el momento y no sé, se vuelve como algo bien padre. ¿sígan ahí? Ah, sí, 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 estaba esperando que terminaras ese punto. Sí. Estaba, ahorita estaba pensando así como algo bien, bien tonto, pensando sobre los libros. imagínate de qué tamaño sería una biblia si la imprimieras como estás imprimiendo tu libro, con esa calidad y que ese tipo de hojas. a ver, una biblia, ah, ya, una biblia. Solo el papel. O sea, cambiándole el papel, porque siempre las biblias tienen un papel que es como, no sé, puedes ver a través de él casi, casi. Ajá. Pero imagínate de uno con cuché. Como si agarraras cualquier biblia y juntaras cuatro iguales, creo que más o menos sería eso, ¿no? O sea, la, porque el papel ese, sí se siente muy delgadito, pero ya milimétricamente, ¿qué será? Como, un, una tercera parte del grosor, de una hoja cuché. Realmente no sería, o sea, es una diferencia tan radical. Ahora, que si le crees el tamaño al texto, pues ahí sí ya, ese sí quién sabe cómo se estimaría. Comic Sans 12. No, pero bueno, fue una, una, una cosa que pasó en mi cabeza, así muy, muy random, perdónenme. No, pensé que ibas a decir así como ilustrada, porque de hecho sí tengo por ahí una, una biblia ilustrada, no sé de dónde, ah, no, ya no la tengo, ya me acordé que, que me la habían prestado una tía, y de hecho, pasaron como 10 años, y me preguntó por ella, entonces la regresé. Pero sí, era un cómic de la biblia, y, y era bastante, bastante extenso, no, no recuerdo, no lo llegué a terminar de leer todo, mientras lo tuve en mi posesión, y, era como un cómic tipo, ilustración y formato, más o menos, tipo los del libro vaquero, pero por supuesto que nada que ver con el contenido, sí era más, o sea, el tipo de ilustración y todo era igual, pero eran, eran las historias de la biblia, y el texto, y los diálogos era, se supone que canónico, a la biblia, y entonces era como muy interesante, la, la obra, eh, pero pues ya no la tengo en mis manos, y no tengo ni la menor idea de cómo encontrarlo, eh, pero sí era, pensé que a eso te referías, como, como una biblia en cómic, no, imagínatela en cómic, wow, súper extensa, tendría que, que dividirse en varios, ¿no? porque si no, te quedas, con un libro así como tipo Atlas, con los que, hubiera sido genial que se lo encargaran a Kino, ¿a Kino? Sí, imagínate Kino, ilustrando toda la biblia, y todos como, sí, pobre Kino, puedes trabajar, por infinito, pero ya toda su vida, en vez de, haber trabajado en Mafalda, y en sus proyectos personales, no, toda su vida, en la biblia, sí, y le habría gustado, yo creo que no, ¿verdad? No creo, sí, no creo, lo habría odiado, sí, como que nunca incluyó, ni siquiera referencias religiosas, en sus, en sus historietas, sí, a pesar de todo, sí tengo otra biblia ilustrada, aprovechando la, la mención, hoy que hemos estado recomendando, libros, esta se llama, una biblia, y no, esta no es canónica, esta sí no es, realmente la biblia, que todos conocemos, este es un proyecto de una ilustradora, cuyo nombre no me puedo acordar, entonces ahorita lo voy a investigar, rápidamente, aquí está, la ilustradora se llama, Rebeca Dautremer, hizo este libro en colaboración con una persona que se llama Philippe Lechmerrier, no sé cómo se pronuncia eso, y pues es como si fuera la biblia surrealista, Ándale, es una onda así, como que recuerda bastante a Salvador Dalí, pero no es, o sea, no es Salvador Dalí, este es una artista llamada Rebeca Dautremer, y pues todo es muy, muy diferente, tanto las cosas que se narran, como las cosas que se ven, son totalmente distintas, algo que me llamó mucho la atención de este libro, cuando lo encontré precisamente en una fil, y razones por las que lo quise, es un libro gigantesco, muy pesado, porque pues es más como un libro de arte, que un libro de texto, ¿Y te pusiste a cargar ese libro en toda la fil después? Sí, me arrepentí mucho, pero se me hicieron unos músculos, que quedaron, pero sí, sí estuvo este, sí estuvo pesado ese día, creo que, recuerdo que me duró un dolor muscular, como toda una semana, porque creo que se me ocurrió, o sea, cuando lo compré me dieron como un morral, y estaba en el morral, entonces una vez que te cargas el morral al hombro, y lo que es el huesito de la clavícula, no lo sientes al momento, pero después te queda totalmente adolorido, y bueno, yo decía que este libro, me llamó la atención que en el Génesis, una de las cosas que hacen con la interpretación de Adán y Eva, es que los hacen lucir como si fueran de una tribu africana, que tendría mucha lógica, si todo empezó, ¿qué fue en Etiopía? si mal no me equivoco, que es donde más antiguos se han registrado humanos en el mundo, que es precisamente en África, no estoy seguro si es en Etiopía o Kenia, pero en el este de África. Pensando como en la cuestión mitológica y su ubicación geográfica, tiene sentido, y pensando como en la cuestión científica del asunto, desde dónde viene la genética humana, cuál es como la raíz en común de todos los seres humanos, también tiene sentido, porque la especie humana, el Homo sapiens, se supone que salió del continente africano, y una de las pruebas más fehacientes de eso, es que el continente africano, es de los pocos continentes en el planeta, que conserva megafauna, o sea, como las jirafas, como los rinocerontes, y todos estos animales que son mamíferos y que son gigantescos, existían en todo alrededor del mundo, pero solamente se conservaron en África, y la teoría es que ahí fue donde primero se enfrentaron a los seres humanos, estas especies, y se acostumbraron a tenerles miedo, mientras que conforme los humanos empezaron a migrar hacia otras partes del mundo, se encontraron animales similares en tamaño, pero que no les tenían miedo, y que eran muy sencillos de cazar. Es que la migración fue mucho más rápida que la evolución. Sí, y que la adaptación social en cualquier sentido, o sea, los animales también tienen adaptación social, y pueden aprender a temerle a una amenaza, pero no estaban preparados para, para el avance de los seres humanos, y en territorios como América, que es muy estrecho, sí desaparecieron muchísimas especies. O sea, aquí había, se supone que había caballos, jirafas, camellos, hay fósiles de camello en varios museos de historia, y la verdad, son increíbles, o sea, yo no, creo que sí he visto camellos, pues del árabe, como del conocido en tipos circos y zoológicos, pero los camellos americanos, tenían el, o sea, se ven del tamaño de los mamuts, o sea, están súper, súper grandes. Igual los perezosos que se encontraban aquí en, en América, que no eran así como Sid, el de, el de la era del hielo, no, eran tremendas, cosas y más. Eran osos, de verdad. sí, sí, y bueno, otra, otra cosa, hablando, retomando el tema del mero principio del podcast, en MyHeritage, absolutamente todos, no importa de qué parte del mundo, y no importa de qué etnia, o de, de dónde venga tu familia, siempre tenemos un porcentaje de africanos, y es precisamente por esto. Sí, sí, eso es algo muy interesante, ya de ahí que tengamos como esta distinción racial, que yo, yo nunca la he terminado como de aceptar, no sé si simplemente es como un aferramiento moral, o sea, yo no siento que debamos considerar que existen razas humanas, o sea, creo que hay diferencias estéticas, y que esas diferencias estéticas deberían ser ignoradas, cuando se trata de considerar a una persona por como es. Sí, porque al final de cuentas no somos diferentes, todos somos al final de cuentas humanos, aunque nos creamos animales. Sí, no, de hecho somos, somos animales, aunque nos creamos humanos. Ah, bueno, sí. Pero. Nos distingamos como de otra especie, pero un poco más caricaturizada. Sí, ah, claro, claro, claro. Sí. Sí, Sí, estaba hablando otra vez del furry, recuerda que estás en un podcast furry. Y ya cae. Sacando, no, perdón, sí, tienes razón, Paco, sí, somos un tigre, un panda, un perro y otro perro. Ah, no, verdad, perdón, un zorro. Un zorro. Y otro perro, y aquí hay como tres perros, y un mapache. Ah, soy el mapache de bambú. Sí. Sí. Oigan, ya nos quedan tres minutitos, y yo creo que sería bueno saludar a todos los chicos del chat, porque ahora no los hemos saludado, para tener interacción, sí. Antes que nada, voy a saludar al Lucario Moreno Sainz, así que si andas por ahí, por favor, no spames el chat, ya está saludado, ¿eh? Dice, a mí no me van a decir qué hacer. Ahí les mando, dejen copio lo que ya tengo preparado, y les pego aquí, los furry likes, Lucario Moreno Sainz, un saludo. Saludos desde Panamá, quien será mi Wolf, un saludote a Panamá. Sí, saludos a Guillermina Trejo, González, y a Mojin, que nunca nos deja de mandar mensajes. Muchas gracias. Mojin es muy participativo. Sí, 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 difícil meterlos en el guión, todo lo que dices, porque habría que... reestructurar todo. Sí, salirse por el tema, pero está bien, a veces creo que sí nos puede dar tema para después hablar de eso. Dice Leno XD, dice, yo hago spam y no me saludan a apps, ¿qué crees que hoy estudié de suerte? Está saludado. Saludos hasta Costa Rica, Ubu, de Finks Ángel Fox, un saludo. Mira. Y también a Chilpancingo, a Andrés Adame Ruiz, un saludote hasta Chilpancingo. De donde son todos los chilpances. Yo le mando saludos a Guillermina Trejo, que siempre está aquí, muchas gracias, Guille, a Yaira el Super, que nos ayuda también moderando el chat, muchísimas gracias. Ay, sí. Dice, hombre de Fox, Paco, ¿me podrías saludar? Saludos desde la Ciudad de México. Un saludote hasta la Ciudad de México. Humphrey, Humphrey, Humphrey de Fox. Sí. Dice, Blue Drian, saludos, soy nuevo. Ah, pues bienvenido, qué bueno que te hayas quedado hasta el final de este podcast. O llegó al final, uno nunca sabe. O al final, exacto. Puso una alarma para venir, al saludo. Ah, Logan de Fox también anda por aquí. Dice, Tony O'Rakun, saludos desde el Estado de México, muchísimas gracias. Sergei Fox Paws, dice, mi pareja quiere comenzar un cómic ilustrado digital, con una historia bastante grande y todo, pero algunos problemas al momento de decidir, cómo hacer que la gente de algo, le dé algo de apoyo. Ah, pues eso va a ser, sería todo un tema. Escríbeme, escríbeme en cualquiera de mis redes y lo platicamos. Dice, Gasclit Chills, ya se acaba. No. Pero regresamos en 15 días para tener otro podcast. ¿En qué fecha va a ser? Vamos a ver, vamos a ver. Mientras yo mando saludos a Tomás, el Mauro Tomás Valentín Duete, que dice, saludos y mucha suerte con el Kickstarter. Saludos a Arfil. Muchas gracias. A Furdrakiel, a Gasclit Chills. Hay muchos que no había visto que, bueno, que nada más están mandando saludos ahorita, pero no los había visto en todo el chat. A Furplex Links, creo que lo habéis mencionado, ¿verdad? Bulpini, Luis RPG, a Quince Rami Wolf, Lucadia, que era otra vez. Y Blue Drian. Dice, estoy desde el libro de Art y Viro, dice Blue Drian. Muchas gracias. Y saludos al futuro a todos los que nos escuchen a través de Spotify y las demás. Y las demás que nunca nos acordamos, ¿qué es? Apple Podcast, Google Podcast y demás. Desde Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y en retransmisión por YouTube. También. Y recuerden que tenemos también nuestras redes sociales abiertas para cualquier mensaje, nuestro correo electrónico y también tenemos una dirección de correo por si gustan mandarnos alguna cartita. Así que, pues igualmente, todo eso se lo dejaremos en la descripción ahí para que puedan checarlo. A nuestros amigos de provincia. Exacto. Y lo de los cumpleaños que se manden saludos, si quieren saludos en su cumpleaños, que manden formulario. Exacto. Que seguramente hay más nacidos en mayo. Yo sé que están ahí. Están ahí escondidos bajo las piedras. tímidos. Tímidos por ver las dos del día. De hecho, conozco bastantes furries que nacen en mayo, hasta que tienen sus cumpleaños en mayo. Tanto es así que alguna vez hice una fiesta colectiva de cumpleaños de mayo. De hecho, siempre se hacían aquí en Guadalajara. Recuerdo que era como una tradición en mayo que se contaban todos los de mayo para hacer una reunión que así siempre ya terminaba haciendo en el Cirline. Esto que hay de Plaza del Sol. Pero, pero sí, de pronto salían así como 10 cumpleaños todos en mayo y se juntaban. Sí. Pero es que yo incluido vamos a autofelicitarme la próxima vez. ¿Cuántos cumpleaños? El 30. El 30 de mayo ya saben a quién hacerle regalitos el 30 de mayo. Exacto. El 30 cumplo 30. Bienvenido. Bienvenido al tercer piso. Ya vamos a hacer ah, no, todavía no todos los de viernes fútbol, ¿verdad? Todavía nos falta sí, todavía nos falta uno que llega al tercer piso. El muchacho, dicen. El chiquillo. El chiquillo. Lo odio, pero también lo quiero. Vámonos. Vámonos. Hasta luego. Bye. Descansen, la pasenla bonito. Bye, bye. 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 Bye.